Hola, un saludo para Amado y Caifitas y me saludan a mi chinito simpático Checando la carpeta de los recuerdos con Amado Y pues en esta carpetilla tengo algunas cosas cagadas que quisiera mostrarles a todos o que recordemos Como esta bonita, tierna, romántica y sensual foto de Sadai dándose un beso apasionado en la boca, en los labios Con uno de sus compañeritos de la clase de repostería Y pues vean nada más, vean nada más, Sadai al que dice Oscarito que Uy, si supieran, si supieran como lo vienen a buscar las muchachas a la casa Uy, lo vemos aquí pues en esta foto tan bonita que si a ustedes les provoca Si a ustedes no les provoca respeto, admiración y pues todo un sentimiento positivo están muy mal Déjenme decirles que están bastante, pero bastante mal y un poquillo heteronormados Se los digo porque yo mismo he estado combatiendo con esto un poco Entonces sé de lo que hablo, entonces desheteronormalízanse un poquillo, ¿no? Porque esta foto, este beso entre estos dos hombres es una cosa bastante, bastante bonita Pero bueno, vamos a continuar a ver qué más tenemos en la carpeta de los recuerdos En la carpeta de la historia, yo creo que no vamos a ver todos, pero bueno Típico lector de Karmatron Un güey que le va a la América y que lee Karmatron Y pues aquí podemos ver los tiempos de Katun Media Así es como estaban ellos transmitiendo, así estaba la nave de Kabuma Enterprise Con Lalito Sandoval en los controles y Horacio en el Skype Aquí tenemos la bonita foto de Tierra Caliente Y como el producto basura que es, vean, están como que adentro de una bolsa de basura los güeyes Algo así como Garibaldi, pero más pitero Esto es un poco de historia del canal Al inicio se iba a llamar así Porque yo tenía planeado hacer una especie de podcast de podcast Pero con fragmentos, no pensaba hacerlo todo No creí que la gente fuera a escucharlo todo Entonces mi idea era como que pues dar mi opinión en los puntos pues más interesantes O que se me hicieran más cagados Y durante unos días este canal, no creo en Karmatron Se llamó Kachun Media and Chill Y este era su banner Eso fue hasta que pues platicando con Caifas Nace pues este... Pues resultó que al mismo tiempo que yo quería dar mi opinión Él también estaba bien clavado con todas las cosas de los cabunes Él llega con este nombre tan chingón que es no creo en Karmatron Por toda esta onda de las hadas, de no creen las hadas Como dicen en la película de Peter Pan Y pues así no creyendo en Karmatron pues terminamos con él Pero este fue el primer identificador de este canal Creo que ni siquiera Caifas lo había visto Porque este... En cuanto él me dijo el nombre de Nogro en Karmatron Dije sí, a huevo, ese va Y pues este... Duró muy poquito con este nombre de Kachun Media and Chill De hecho no tenía videos ni nada Otra cosa interesante que tenemos en esta carpeta del recuerdo Es esto que se llama, este archivo que se llama Interview with Artist Mariani Moreno of K-Boom Studio Y pues creo que esta entrevista O más bien estoy seguro que esta entrevista ya no se encuentra Me parece que este vato borró su canal o no sé qué pasó Y es una entrevista muy cagada porque de aquí sale el video de K-Boom Studio Y también pues este güey que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre cómic Ni sobre empresa, ni sobre nada Pues acaba dándole como que clases a Mariana de cómo sacar sus cómics De cómo hacer la distribución y la chingada Entonces está muy muy cagado Y también tiene otra parte donde este güey pues este... sale de la mentira Porque el güey piensa que está entrevistando a un artista del estudio K-Boom Pero del estudio K-Boom que me parece que es de Estados Unidos Y que hacen Hora de Aventura y que hacen cosas así pues este... famosas ¿No? No Karmatron Y pues ya este... Mariana acaba explicándole No pues es que nosotros somos K-Tash Boom Y pues el güey acaba poniendo como cara de... pues de decepción Si quieren ver esta entrevista pues está toda en inglés Yo la tengo si quieren la puedo subir Y no sé las personas que no sepan inglés si quieren les puedo poner los subtítulos Y eso llevaría más tiempo pero pues este... puedo hacerlo Ahí me dicen en los comentarios O si están viendo el estreno pues este... Ahí déjenos su opinión en el chat ¿Estás listo Amadito? Amadito ponte las pilas brother porque esto va a estar muy atropellado ¿Muy qué? Muy atropellado Atropelladitos trajón Los atropellados del podcast Los atropellados está chido para el podcast ¡Muy llamados! La 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 lena, tú lo dejas hablar La la la, uuuh, uuuh, amados, tú lo dejas Hablando de atropellados Atropellado por el amor dijo Caipas en esto Que es su programa favorito No creo en Karmatron en esta En este nuevo programa Tenemos un nuevo programa en esto que es En sí que hay con mañitos Estamos de regreso porque no es por nada Después de seis meses de bellísima pandemia Por fin tengo que aceptarlo La pandemia me llegó Porque híjole Amadito De repente no dan ganas de ser ni madres Pero déjame, déjame decirte algo Amadito Hoy vengo con todo para echar jiribilla Porque estoy muy pinche contento Pero ahorita te digo porque Antes de que otra cosa pase Cuando nos permite representarles a mi buen amigo Amado, amado, homie ¿Cómo estás, baby? ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos Y pues sí, este La pandemia está cabrona, ¿no? Ya está jugando con nuestras mentes Y con nuestros horarios también Biológicos O cómo se le llama a este pedo, ¿no? Que ya no sabes si estás durmiendo en el día O en la noche, ¿no? Lo único que me dice que es de día Es que me da hambre Y después me acuerdo que tengo hambre Hasta de noche, güey Ya no sé qué pedo Pero pues regresamos después de un rato Sin haber hecho podcast Y pues otra vez es un episodio Medio capirotada de jiribilla ¿No, cajillas? Así es, con nosotros Porque para variar, amado Lo único bueno que ha traído la pandemia Antes del bang-bang con The BTS Es con nosotros Que tenemos más post de El Profesor Más post del Profesor Después de un buen ratote Bueno, ya lleva meses como que pues Este, posteando Hay cosillas leves Pero pues ahora sí Este, como que se descoció, ¿no? Ahora sí, condenados Como quien dice El Zoster Le dio un respiro Lo dejó respirar un poco ¿Y qué hizo el Profesor? Tomar el teclado Como siempre lo ha hecho Y como solo él sabe, brodos El guerrero del teclado, ¿no? El guerrero Kundalini del teclado, güey Regresa, regresa a divertirnos Con sus posts Y pues está bien chido Porque también eso a mí Como que me hace pensar así Como que, ah, pues este güey Está mejor, ¿no? Efectivamente, Amado Te hace pensar que no todo en la vida Está mal Porque si el Zoster Dejó respirar al Profesor La jiribilla Vuelve a florecer Como nunca Está muy cagado Porque, pues, bueno Cagado por todo lo que escribe De nuevo ¿Cuántos años fueron, güey? Como un año O aproximadamente dos años En que, pues, estaba Este, bien La sequía La sequía La sequía de amor Carmatrónica La sequía de amor Carmatrónica Y, pues, que el güey Nos tenía abandonados Y ahorita ya regresa Con su jiribilla Pues, este Habitual, güey Dirían por ahí, ¿no? Jiribilla habitual, güey Y es que no es por nada, Amado Por primera vez en mucho tiempo Siento que el hijo Pródigo de la jiribilla Regresó A huevo, güey Está regresando Está bien chido De que, pues, este Este güey ya está regresando Ojalá que estos post Y que esta chilladera Que de repente soltó por ahí Que vamos a estar analizando Pues, y que vamos a estar platicando Pues, este Sea como que el previo O sea, como que un aviso De que, este De que, pues, el güey Pronto va a estar de vuelta En Catún Media Un aviso Un aviso De la que se viene, Amado Y la que se viene Suena bastante Bastante Jiribillosa Pero, a ver Vamos a comenzar con esto, güey De que, pues Una de las chilladeras Que todos conocemos de Oscar Es, pues, estar en contra De la tecnología ¿No? Cierto Que dicen que no Y que la utilizan Obviamente Pero, pues, que Oscarito Es el principal reacio De todo este pedo Y que criticaba Mucho en un tiempo Los cómics digitales ¿No, Caifías? Así es, condenados Y, y, y Al grado, Amado De incluso desacreditar A los dibujantes Y diciendo que no eran Pues, como que dibujantes Y lo hacían digital Ah, Simón, Simón Eso es lo más cagado De todo este aspecto, condenados Porque precisamente El 19 de mayo Mi Oscarito Se atrevió a decir En Facebook Hola, Karma fans Una pregunta ¿Comprarían ustedes Nuestros cómics De manera digital? Porque vemos Que la crisis va Para largo Y es muy cagado Que mencionen la crisis Que apenas va Para largo Porque ellos siempre Han vivido en crisis ¿No, güey? Sí, güey Ya va como para 30 años De crisis, ¿no, güey? Y hasta ahorita La sintió No sé cómo la ha hecho Ah, güey Pero qué cagado Mira, esta captura De pantalla La tomamos el 3 El 3 de este mes ¿No? De que estamos Junio Junio, a güey El 3 Entonces hasta ese momento Llevaba 743 reacciones Que pues en su mayoría Pues son corazoncitos Y likes, ¿no? Risas no tanto Porque te bloquean, ¿no? Ya, no Y son corazoncitos Y likes Las risas no cuentan Pero es para que no te No te saque de su cuenta Para que puedas seguir viendo Ah, güey Porque pues obviamente Nadie le hace caso, ¿no? Ah, güey Fíjate algo que yo quiero Este, mencionar sobre esto Durante el tiempo Que el profe estuvo fuera Que estuvo con el zoster Nadie fue como para tomar decisiones O como para tomar No decisiones Sino la iniciativa, ¿no? De decir Bueno Este güey pues está caído Este güey ahorita está en cama, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar varos Si no nos movemos Si no es juntos, ¿no? Ok Porque hasta ahorita Que este güey empieza Como que a recobrar Sus fuerzas Es que se les ocurre Lanzar lo digital, güey Yo creo, Amado Que es que a nadie le importa Es que, es que Mira, Amado Sabemos que Para el estudio Trabajar Es trabajar en Karmatron Entonces, ¿qué pasa Si alguien toma la iniciativa? Efectivamente Su proyecto va a ser Rechazado automáticamente Amado ¿Por qué? Porque nadie piensa en Karmatron Todos piensan en sus proyectos Propios Lo cual es justo, güey Es justo que pienses en tu proyecto Pues para salir adelante Porque de alguna manera Todos somos un poquito envidiosos Si quieres ver por ti Lo cual está bien Claro, claro Pero cuando se trata de Karmatron En primera No puedes Opinar acerca del proyecto ¿Por qué? Porque no se trata de tu dibujo En primera y en segunda Porque nadie puede tocar a Karmatron Porque es Oscar Es el hijo de Oscar Y nadie puede tocar a su baby Sí, tienes toda la razón Yo también creo que es por eso Y también un poco como por este Pues por huevonada, ¿no? De que pues está enfermo Pues es descanso, muchachos Y la huevonada en el hecho de que O sea, porque siempre han sido huevones Pero no tienen esa como presión de Ay, pues el Oscar va a empezar a decir O las historias del Oscar ahorita Para variar, amado Pudieron echar la hueva tranquilamente Y a sus anchas Porque no había quien les dijera Ay, pues haz esto, haz aquello O sea, no estaba el bellísimo líder sectario Que les dijera No, pues tienen que trabajar Nada más en Karmatron condenados Y ahí en el estudio, ¿qué es? El estudio B, ¿no? Donde está Susana Y este, y todos esos Todos esos güeyes, ¿no? Donde está el Mikey y todos esos Era pinche Spring Break, ¿no? La Rebe sin brasier El Mikey con falda, güey Ya bailando arriba de la mesa La de Mikey Down Mikey Baby Down O sea, era un desmadre, ¿no? Fueron prácticamente un año y medio Dos años de Spring Break, güey Por primera vez en 20 años Pudieron tener verdaderas vacaciones ¿Por qué? Porque Oscar no estaba Y porque Susana No puede decir absolutamente nada La Susana vendiendo besos Puso su puesto ahí En el parque de la Alteña, güey Pero a ver, vamos a ver, ¿no? Pues este güey después de tirarle Por años mierda A los proyectos Que son digitales Pues este 19 de mayo Del 2020 Pues les hace la pregunta A sus compas Que qué pedo, ¿no? Que si se lo comprarían digital, güey Pues mira, vamos con un bellísimo comentario de Oscarito Porque ya sabes que en los posts de Oscarito Si él no comenta o no le da like No está autorizado Entonces dice Obviamente pensamos en imprimirlos después Ya sabes, ¿no? Como Crónicas Cuadradas Que después nadie los compró Pero todos los pedían Para los coleccionistas Pero digitalmente Podríamos sacar Nuestros contenidos Más rápido Qué cagado, ¿no? Qué cagado Este, porque obviamente Pensamos en imprimirlos después Porque ahí pues como que Respaldas la chilladera de años De que no hay como El cómic impreso Condenado Cuando lo abres El aroma El aroma La fina película de Pi Tenerlo en tus manos Tus ojos se convierten en cámara Se crea un link Un link emocional Obviamente, güey Para, este ¿Cómo se llama? Reforzar eso Y no quedar como el pendejo Que está quedando Les recuerda Que nada más que se mejore la crisis Lo van a imprimir Si, güey Antes del coronavirus Estaban en crisis, güey Y no imprimían nada Ahora imagínate después de esto, cabrón Mira, Mau Te voy a decir algo Con esto del coronavirus Si alguien no ha sabido de crisis Es Oscar González Loyo ¿Por qué? Porque su crisis era mucho peor Y antes le había caído el zoster, ¿no? Primero le había caído Carmatrón, ¿no? Que pues también fue una crisis cabrona Y luego le cayó el zoster, güey O sea, ya no creo que salgan impresos Y pues sí es como una tristeza, güey Pero ahora lo que yo me pregunto Y nadie, creo que nadie hizo esa pregunta Porque les comento rapidito Los comentarios que vamos a estar leyendo ahorita Y que van a estar viendo en sus pantallas Pues son como que los que les vimos más jiribilla, ¿no? Hasta el 3 de este mes Este, que dijimos Ah, pues estos están cagados leerlos, ¿no? Pero este A lo que voy es de que Yo pregunto ¿Saldrá Nemesis Digital, güey? Mira, broda Hay que enfocarse en lo que importa Y lo que importa es Carmatrón Porque mira Con la esperanza Porque obviamente este tipo de proyectos Es para que la gente los compre dos veces ¿Por qué? Porque digital lo tienes que comprar Y si lo quieres impreso Y según eres coleccionista También lo tienes que comprar Simón Entonces, ¿qué va a pasar, Amado? Que suponiendo que salga digital Carmatrón Es muy probable que lo impriman Ahora, que entre Nemesis Digital Es como la promesa de que se va a imprimir Ah, ok Es como de ¿Sabes qué? Aquí está digital Está la posibilidad de que se imprima Y pues también está el pedo De que la gente lo compre Que sabemos que nadie va a comprar Nemesis Entonces, eso es tiempo perdido Y una promesa que a la larga Le va a traer problemas a Oscar Pero qué cagado, ¿no? De que, oigan Lo van a pagar digital Pero también después va a estar impreso Que pues es lo más normal, ¿no? Yo también con películas o discos Muchas veces lo acepto A veces llego a bajar este ilegalmente Pero pues como me gusta mucho La película o el disco Y si soy de comprarlo De que lo compras, ¿no? Entonces está chido Pero pues ojalá se le venda, güey Porque pues no mames ¿Cuántos todavía tiene en su casa, no? Y es que, es que mira, Amado Necesitamos que este cabrón venda Para que, que venda O que por lo menos salga su proyecto ¿Por qué, Amado? La jiribilla lo necesita Porque si se empieza a vender Hay jiribilla, Amado ¿Por qué? Porque tal vez Solo tal vez Regrese Catú en medio Da huevo, güey Que es lo que más me urge Que se vaya a la verga el cómic Que se vaya a la verga su matrimonio Todo, güey Pero que regrese Catú Es más, puede seguir la pandemia Todo lo que resta del año Pero que regrese Catú, güey Oye, neta, neta De hecho he estado escuchando otra vez Los de Don Ripper Un abrazote para Don Ripper Saludos, baby Este, ojalá, güey Aguanto otro pinche año De cuarentena Pero este Que regrese Catú, güey No mames, otro pinche año No, güey Me van a ganar mi esquina Ahí en Peña y Peña Para los chicles Pero bueno, continuamos No, pues aquí el güey Pues este Quisimos leer este Porque les deja Les avisa que después Van a tener que mocharse Con más lana, ¿no? Y luego el siguiente Se lo comenta Un vato con el yin y el yang Que se hace llamar Mario Nada más vamos a dejarlo en Mario No vamos a decir apellidos Y dice Pues no estaría mal Tenerlos en digital Y físico Y Oscarito le responde Así será condenado Lo que me encanta De este comentario Amado es que dice No estaría mal Tenerlo en digital Y físico Pero jamás te dice Yo si lo compraría Ah, yo si lo compraría Es como Alentándolo Alentándolo Para que se vaya Un poquito más A la orilla del peñasco Pero pues condenado Nada más es para echar girebilla Sí, güey Te imaginas Que es un vato Que nunca ha comprado nada Y que nada más quiere que se endroguen Y que trabajen de más Que nada más espera Que nada más espera Que alguien lo compre Para que lo pongan En una resolución chida Porque ya está escaneado Pero bueno Luego les responde En este mismo hilo O en esta conversación Les responde Guillermo Dice Yo quería proponerte Digitalizar los Pummies Maestro Pero cuando supe Que enfermaste Consideré inoportuno E impertinente El comentario Güey No mames ¿Cómo lo tratan, cabrón? En primera El memo Lo está tratando De un pendejo Como casi todos, ¿no? Ajá Y en segunda Así de Ay, pues yo también Tenía la idea No me vengas Con las enseñanzas Del maestro Porque Sí aprendiste Del mejor Pero no te queda, bro Ah, güey Rapidito Mira, aquí abajo Víctor les dice Háganlo Yo me apunto Inclusive para una Suscripción anual Pues ¿Cuánto tiempo Lleva siendo Karma Frente O Karma Fan Víctor, güey? ¿No sabe el último Que pasó con sus suscripciones? ¿Qué? ¿No sabe que eso Es un concepto Que no existe? Y que todavía No les regresan El varo A los güeyes Que dieron su suscripción Cuando todo ese Pedo del simpi Y pues este Pues fue varo Que se perdió Y también Perdió ahí Como que la credibilidad De muchos de sus zombies Exactamente Y es una de las similitudes Bellas similitudes Que tiene El universo Karmatrónico Con el universo 3P Condenado Ese tipo de cosas No funcionan Simplemente No te cumplen Luego vamos Al siguiente comentario Caifillas De Alberto Tengo la impresión De que se venderían Más guiño 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 Y güey Este lo seleccioné Porque pues Este es un comentario Muy normal El de Alberto Tengo la impresión De que se venderían más A lo mejor Porque él consume Más cómics así O libros O lo que tú quieras Pero la respuesta De Oscar La respuesta de Oscar Que siempre ha dicho Que las religiones Y que su puta madre Que de Como que la espiritualidad Era buena Que vino el diablo Y la convirtió en religión Un pedo así Para ver Oscar González Loyo Le responde Que el gran espíritu Te oiga El nombre Sea de Opa Samuel Condenado Por favor Ya hazme la buena Esto prácticamente Es que Diosito Te escuche Ya es como que Por favor Que Dios te oiga Cabrón Le puso el gran espíritu Pensando en Dios Ya que será Nuestra única fuente De ingresos Madres Es muy cagado Que lo ponga De esta manera Amado Y de alguna manera No me hace sentir mal En cuestión Del trabajo De la De la De la Frentilla Porque es la que sigue Haciendo comisiones Simón Y de alguna manera Pues todo ese dinero Aunque hasta donde Yo me quede De la De la De la Comisiones otra vez O sea No me quieras vender El que es tu único ingreso Cuando pues cabrón Si ya estás pudiendo Hacer post En Facebook Echando jiribilla Exacto Cabrón Entonces puedes agarrar Un lápiz Para seguir trabajando O sea ¿Cuál es el problema? No creo que Sus propios carmafas Le digan Ay no Oscar No es tu único ingreso Porque estás haciendo comisiones Porque está en la Frentilla Yo creo que le agradecerían Más güey Que valorara El esfuerzo De los De los demás Cabunes Y su propio esfuerzo Haciendo comisiones Exactamente Les resta mucho Pues este Mucho ¿Cómo se le llama? Mucho crédito ¿No? A los demás güeyes Del estudio ¿No? O sea De plano Güey Va a ser su única entrada Ahora ya no impreso Digital Cabrón Y no sé No sé No tengo idea Amado Si el contenido digital Es más barato O no Yo creo que sí 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 A huevo que sí Caifilla Sí 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 Te imaginas Amado El tipo de comentarios Que recibiría Oscar Al haber demeritado El trabajo de los demás Y todavía haber aventado Un cómic digital En el que uno que otro Va a hacer un comentario Girilloso Y que después Venga a pedir dinero Para pagar su renta De 14 mil pesos No mames Imagínate Es lo que te iba a decir Güey ¿Cómo han hecho Todo este tiempo Si ahorita su único ingreso Va a ser lo digital? ¿Cómo han hecho Todo este tiempo Para pagar los 14 mil? Que ya no creo Que sean 14 mil Porque te lo van aumentando Exactamente Ponle tú entre 14 Y qué 18 Para no sonar Extremadamente En 20 Ponle tú entre 14 y 18 mil pesos La renta Güey De dónde han sacado Ahorita Para pagar la renta Y también se dan Como que Pues sus lujitos Güey O sea Que una pizza De Little Caesars Está barata Güey Está barata Pero pues Está más baratito Comer verduras Yo creo Está más barato Una ensalada En tu casa Que también llena Güey Exactamente O está más baratito Que a lo mejor Arroz O no sé O sea Se ve que Pues tienen varo Para ese tipo De lujos Que no quiero sonar Exagerado Con que sean lujos Porque son baratos Pero es tener que ir por ella Que es gastar gasolina Güey Para la cabuneta Y todo esto Y aparte Pues este No son nada más Este Una pizza ¿No? Son varias Y es que mira Amado Suena como un lujo Sea caro Sea barato Suena como un lujo Cuando encuentras Un comentario de Oscar Que te dice Será nuestra única Fuente de ingreso A un proyecto Que todavía no se lanza Un proyecto Que se está pensando O que apenas Se está preparando Amado Eso es un lujo Efectivamente es un lujo Y ahorita güey También este Mencionar algo Esta va a ser Su única entrada Pues que no La gran colaboración De Horacio Con los hombres Que debería estar Dejando mucho varo Caifas Y es cuando Te vas a pensar Entonces donde está El compañerismo Y el compromiso Que tienes con el estudio En el que has vivido Tantos pinches años Gordo Exactamente güey Exactamente Ese varo güey Este Que están haciendo Con ese dinero Yo creo Que trabajar para hombres Que debe ser muy Este Pues que te deja varo ¿No? Yo creo que debe ser Muy redituable Y aparte De que Las ilustraciones De Horacio Son parte del Merch Este Oficial Oficial Y algunas veces Depende del contrato Y depende del trato Que tengas Pues te dan hasta Regalías Regalías Por la mercancía Que se vende Eso es muy buen Varo Que le ayudaría Muy bien al estudio ¿No? Exactamente Amado Y es que mira Para hacer Un contrato En el que está Inmiscuido Cabum estudio Porque no es un contrato En el que esté Solamente este Guacho A mí me da la impresión Y así como siempre Lo he dicho Si hay un contrato De por medio Está Susana Está Oscar Están los principales Interesados En que haya dinero En esa casa Y por lo menos Susana No este contrato No te conviene Mejor cobra más O mejor así O mejor hasta ¿Por qué Amado? Porque ella es la que menos Tendría que trabajar Si un contrato bueno sale Bueno quién sabe Caifías Porque hay algo Bien cagado Que vi Bueno Que no me había dado cuenta Hasta ahorita Que mencionas eso De los contratos Y Susana Hay algo curioso Que yo vi en el Facebook De Horacio Que él fue Como que a un concierto De hombres G O algo así O sea se ve que están Como que en el backstage Como una promoción Están como que en el backstage Pero no hablo De la vez de hace un año Sino estoy hablando De que ya ahorita Ya que les hizo el trabajo O sea ya lo conocen Y fue solo No está Susana En este caso Yo siento Que si Susana Hubiera tenido que ver Algo en el trato O algo así Estaría ahí Como parte De Caboma Estudio Directora Y su puta madre Y no wey Se ve a Horacio solo Cabrón Me pongo a pensar Que tal si este wey Cuando fue a la convivencia Al showcase Hace un año Un año y medio Algo así Pues este Desde ahí Él se los apañó Nada más para él Podría ser En pocas palabras Se podría ver Como un acto De independización Ajá Es algo muy Muy cagado Amado Porque no sé Amado Desde mi punto de vista Se me hace como Una puñalada Por la espalda wey ¿Por qué? Porque sigue viviendo En su casa Exactamente No porque de verdad Me importa su relación No wey Obviamente no me importa Su relación Si veo sangre Mucho mejor Lo que me llama La atención Amado Es que El hecho de que Oscar De alguna manera Haya caído Amado Vino a mover Las ideas Que todos tenían Así como que Esa fuerza que había Los muéganos pues Se me están despegando ¿Por qué? Porque la persona Que más Los mantenía unidos Decayó No estaba tan presente Como antes Lo cual refuerza La idea que teníamos Hace mucho tiempo Amado El día que Oscar falte No va a haber Cabum Estudio Y es muy curioso Verlo desde ahorita Amado Con una enfermedad Con una enfermedad De repente Mariana está Haciendo cuarentena En su casa Lo cual no tiene Nada de malo Pero pues ya sabe No los muéganos Este Horacio sale De la casa Sin ninguno De ellos Sin supervisión Adulta Y haciendo proyectos En los que te hace Pensar que ellos No tienen nada Que ver Entonces Pues broda El día que Oscar Falte de plano No va a haber Cabum Estudio Va a pasar a la historia Sin pena ni gloria Si wey Pero bueno Ya vamos a estar Hablando de eso Más adelante Y vamos a ver El siguiente Que donde le dice Jade Le dice Excelente idea maestro Con ello tendríamos Acceso a tan maravilloso Contenido Es troll No mames wey A tan maravilloso Contenido Y eliminaremos El obstáculo De la distribución Madres Aquí a quien Le están tirando Cabrón Aquí nos estamos Olvidando De parte muy importante Durante años De Cabum Estudio Y son los promotores Cabo Y es que mira Amado Se ha sabido De varios problemitas Con los promotores Que de repente O son pues Muy mal encarados De repente Ahí tenemos Una que otra historia Cerca de promotores Cabo Este El hecho de que Pues de repente Hasta ellos Como que lo andan rifando Wey así Llévate Compra uno Llévate tu paquete de cinco Y aquí es bastante curioso Como que de repente Pues ya O sabes que No quiero saber Nada de tus promotores No quiero ver si llega O no llega O si me llega O no me llega Porque a lo mejor Lo pedí al estudio Y Lalito Nunca llegó Más que Más que Así Ni señales Un monido Cabrón Entonces aquí está Muy cagado Porque Oscar No se me lo imaginé Como que Diciendo Ah no mames Espérate Olvídalo Porque si me lo compras Una vez Me lo compras dos veces Porque dice Oscar Con tal es loyo Sí Ya después Reactivamos A los promotores Pero esto fue Como un Diría Tata Que fue un calambrito Wey De que Olvídalo Mis promotores Siguen ahí Porque de alguna manera Es otra entrada Y el wey Nada pendejo Leyó entre líneas Y se dio cuenta De lo que este comentario Estaba diciendo Porque el zoster Le afectó la piel Pero no el cerebro Sí wey Porque ahorita Siempre me agarras Comiendo algo Tomando agua Wey Pero que cagado Porque exactamente Le afectó la piel Y no el cerebro No le afectó Todo menos el cerebro Gracias a Dios Exactamente Porque aquí el wey Le entra en líneas De esta persona Que yo creo que es troll Porque su nombre Dice Hade Lin Hoodown Y tiene como Y tiene como Que la foto Como que de una Persona de Tailandia Algo así wey O sea yo creo que es como Que alguien troll Con un comentario Muy bien construido Y jiribilloso ¿No cabrón? Y lo suficientemente Inteligente Como para que Alguien le diera like Y para que Oscar Contestara Eso es lo padre De los comentarios jiribillosos Wey Que son tan bien pensados Tan bien estructurados Que hacen que Oscar Te conteste Aguantándose su coraje Para no quedar mal Wey Sí wey Pero también Otra cosilla Como dices Nada pendejo wey Porque ahorita Si le urge Ahorita la La prioridad Es lo digital Pero al rato También no se me vayan A enojar los promotores K condenado Y luego Que hago condenado No juegue Que es condenado No Pero como promotor K independientemente Del amor que le puedas Tener a la obra De este pendejo También que mal pedo Wey Porque o sea Un cómic Oscar lo ha dicho Muchas veces De que la gente dice No pues apenas va el 1 Te compro hasta que salga el 5 Te compro hasta que vea Que va a haber más Que mal pedo Porque los deja Pues a mi se me figura Como con un rompecabezas Inconcluso El que no pues nada más Tenemos hasta el 14 Y ahí se queda Para muchos va a ser así Como que no Pues para que quiero leer Una historia que ni siquiera Este continuó No tiene fin O que el último número Fue hace 2, 3 años También que poca madre Para los promotores Que ahorita tienen Un chingo de cómics O para Fantástico Guadalajara Que lo tienen ahí En una caja con cables Y así abajo de una escalera Abajo de las escaleras Bellísimo Cuando van a limpiar Las ventanas No wey Tráete tantito papel Karmatrón Tantito papel Karmatrónico Para que quede bien limpio Así como le dicen Papel periódico Algo así ya es Tráete tantito papel Karmatrón Para limpiar aquí El refresco Que tiró el niño El que sigue Del papel destraza Wey Pero a ver Continuamos con el siguiente A ver Espera También aquí hay otro Aquí hay otro Importante Que le dice Ricardo Rams Bueno Ricardo Nada más Le dice Claro que sí maestro Igualmente Los de la era clásica Estaría bien adquirirlos En Mercado Libre Los estaban ofreciendo En PDF Preferible Comprarlos con ustedes Preferible Comprarlos con ustedes Wey Ay pobrecito Lo yo Porque hasta me lo imaginé Decepcionado Si no compro En piratería No compres Piratería Condenado Ustedes Comprenlas Condenado Seguro tiene mejor Resolución En Mercado Libre Y van a ser Alguien muy feliz Y que cagado Wey Porque en algún Momento En algún En vivo Yo les decía Algo así Hice una referencia De Saquen el PDF De Karmatrón Y alguien dijo En el chat Wey Ay Los cómics No se leen En PDF Que no sé qué Se leen en .cbr No ese es el formato Para el cómic Y les dije Wey Karmatrón Es en PDF Wey Debería ser en .txt Wey Y aquí está la prueba Wey De que ahorita vas a ver Se repite mucho Eso de los PDF La mayoría de Karma fans Lo piden en PDF Wey Es que ni les importa Wey No les importa Lo que venga Porque amado Porque lo adquieren Pero no lo leen Se queda ahí En su bandeja De entrada O de spam En la bandeja De spam Wey Estos años después Vemos que Karma Como lo dije Se leen PDF No wey Se debería de leer En .txt Pero bueno Ahora pídanme disculpas Pero continuando Con nuestro Humi Bueno con este Pendejo Marco Al rato resulta Que es este En CK No soy Karma fan Ok es de la banda Pero eso podría Incluso exponer La obra A más gente Incluso hacer Colección digital De números pasados E intentar Llegar a más Público Podrían Probar Con alguna Plataforma O venderlo Directamente Al fin de cuentas En internet El cielo es el límite Mucha suerte No soy Karma fan Wey Entonces Que cagado Entonces troll Porque si no Que hace ahí Exactamente No se porque Le dio like Y le contestó El comentario Sin antes haberlo Bloqueado Y pues si Me imagino Que va a salir Desde el 1 Porque no tiene Tanto chiste Nada más vender El 22 Es que mira Amado Desde mi punto de vista Lo digital Tiene que ser Un poquito más barato La verdad No se wey Nunca he comprado Un cómic digital Entonces me da la impresión Que tendría que ser Un poco más barato Tal vez la gente Que haya escuchado De Karmatrona Que luego hubiera dicho No pues que está muy culero Para comprar O gastar 35 baros Diría No pues a lo mejor Pues ahora si Me aviento No sé unos 20 15 10 pesos No wey Digital Es lo que te iba a decir Si cuesta 30 Y tantos Ahora va a costar 15 o 10 Es que te digo No sé si los precios Digitales son más baratos Si es como que Si es más barato Caifías Pero si cuesta 30 Si cuesta 34 A como lo van a dar Solamente Amado Y yo creo que Lo más lógico Es que regresaran A su precio Anterior Que eran que 25 pesos 25 creo Porque la verdad No creo que le convenga Bajarle a 20 20 ya no te sale Pues a mi Como que me sonaba Un precio más Sensato 15 wey Pero tu crees Que este wey Quiera dibujar Es que la neta Vamos a ser sinceros 15 es precio troll Si wey Pero a ver Continuamos Eso también está interesante ¿Cuánto va a costar Wey? Pero a ver Y dice Pepe Gongora Que pues igual Como que se ve medio troll Extrañaré el olor Y la textura del papel Pero va Y es lo que estos wey Siempre decían De que la textura Que el papel Que el link Que emocionado Y le dice Oscar Le dice No te preocupes Saldrán impresos Cuando pase todo esto De la pandemia Y aparte Si los compran digitales Nos ayudarán a capitalizarnos Arriba el capitalismo Y ya no tener que suplicar Empresar No mames No quieres subir la caderita También Los cuales muchos Nos dan la patada Wey Se tenía que quejar Tenía que echarle La culpa A alguien más De que no tienen dinero Y de que sus chingaderas No se venden Como siempre Se había tardado Amado Y es que es muy cagado A mí me llama mucho La atención Del punto de vista Del money 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 ¿Por qué Amado? Porque están diciendo Que es su única fuente Que sería su única fuente De ingresos Pero aquí te está diciendo Exactamente el plan Que tiene para los proyectos Porque a mí Desde mi punto de vista No me está diciendo Que va a vivir de esto Me está diciendo Que quiere sacar Para el impreso Para que Karmatron Continúe Entonces esa mamada De que va a ser Su único ingreso Olvídalo Porque si vas a vivir De eso O vives de eso O sigues con otro proyecto Exactamente Sigue necio Ya no ni siquiera Es como que para pagar cosas Es para seguir Tirando dinero Al pinche fuego Seguir echando Desperdiciando dinero En Karmatron Debería darte pena Con los árboles Cabrón Ocupar sus trojitos Para esa mamada Uno pensaría Que pues Durante todo este tiempo Que estuvo fuera O lejos De Karmatron Pues igual No sé Reaccionaría Y diría No pues ya me voy A aplicar A hacer otra cosa Pero regresa Con la misma intención Y con la misma fuerza Querer aventar dinero A una pinche fogata Exactamente Condenado Y es cuando te das cuenta Que esto no lo quiere Para vivir Quiere para continuar Lo que dejó En su momento Antes de que le cayera El zoster Porque no dudes Que también estuvo Buscando a mano Incluso antes del zoster Ya nos había abandonado Por un buen rato No sabemos Lo que estuvo haciendo No sabemos Si pues Aparte de los mazones Alguien más Le dio una patadita Por el culillo Entonces wey Y sigue con lo mismo Lo cual te digo A mi me hace pensar Que no está buscando Para vivir wey Está buscando para seguir Con el sueño Karmatrónico ¿Por qué? Porque está viendo Como se le desmorona El estudio wey Porque necesita Ese pegamento Y el pegamento Del muégano Que es Karmatrón wey Yo creo que eran Los viejillos No wey Si te das cuenta También Y lo digo con respeto Ya que se mueren Los papás de Oscar Como que siento Que igual Le empieza a valer Madre todo Es que los viejitos Que en paz Eran como que La base de todo Lo que los mantenía Estables O de alguna manera Centrados en el sueño De Oscar ¿Por qué? Por la lealtad Que le tenían A los señores Cuando empiezan A faltar los señores Toda esa relación Como que Si se ve fracturada Amado Sinceramente Se ve fracturada Y yo creo que Muchos se dieron cuenta Pero con la enfermedad De Oscar Amado Se empezó a romper todo Simón ¿Por qué? Porque como les digo Como que Esa Que los mantenía unidos De repente Como que desapareció La imagen fuerte De Oscar Que había Exactamente Entonces ahorita Es como de ¿Sabes qué? Tengo que pegar otra vez A mis muéganos ¿Dónde está la miel Karmatrónica? ¿Crees que sea Suficientemente Poderosa la miel Karmatrónica Hoy 2020 Para volver a pegar Al equipo? Mira Amado Es que resulta Que la miel Se convierte en Money, money, money Y tú sabes que El money Pega todo ¿Crees? Pero pues tampoco Alcanza para todos Es que no es que alcance Para todos Con lo trabajados Que están mentalmente Lo único que tienen que ver Es un avance ¿Para qué? Para que todos regresen Y mantenerlos Como siempre Los mantuvieron Apendejados Porque siempre Se mantuvieron Nada más Cuando había proyectos Nunca hubo Un avance real Entonces ¿Qué es lo que necesitan Ver todos Para de alguna manera Regresar un poquito A lo anterior Después de que faltaran Los papás de Oscar Es un avance Nada más Algo relativamente estable Y es que Si yo fuera Oscar Pensaría ¿Cómo los voy a reunir Otra vez? Pues haciendo de lado Tantito Karmatron Y sacando El puto secreto De los dinosaurios Pero ¿Sabes qué? Mariana no tiene Nada cabrón Exactamente Amado Y es que Llega el punto En que dices ¿Por qué no sacas A Guacho? ¿Por qué no sacas A Mariana? Incluso proyectos De Rebeca Que fíjate Curiosamente Amado Te puedo asegurar Que la única Que tiene algo Para sacar En el momento Que tú le digas Es Rebeca Si güey Si yo también Lo creo Y quién sabe No eso lo creemos Nosotros Pero falta que Igual a la mera Ahora pues ¿En qué tiempo Si se la pasó Cuidando a los papás De Oscar? Pues en el tiempo De la cuarentena De Oscar Y es que Resulta Amado Que siempre Hemos cuestionado ¿Por qué no sacas Los proyectos De ellos? ¿Por qué no Les das un poquito Su lugar Para mantenerlos Contigo? Pero si lo piensas Bien y desde mi Punto de vista Poniéndome en los Zapatitos Sosterosos De Oscar ¿Qué pasa? ¿Qué hace que siga Sacando Carmatrón? Que ves que no tiene Nada Ajá Que ves que no hay Nada que ofrecer Que ves que la idea Posiblemente sea buena Pero cuando se empieza A desarrollar Simplemente no vale Nada wey Se queda en una buena idea Sin un desarrollo Que valga la pena En el caso De De este De Guacho Sus proyectos personales Están de la chingada Tan solo hay que ver Washington DC Nemesis Nemesis 3000 Lo echó a perder Wey Un proyecto que no era De él Lo echó a perder Con el dibujo Susana lo echó a perder Con la historia No fue del agrado Ni siquiera de los Karma fans ¿Qué haces wey? Seguir sacando Carmatrón Porque aunque todo El mundo te diga Ay pues es que ya Mejor sácalos a ellos O pues hay que darles El chance a ellos Resulta wey Que el único Que tiene algo que ofrecer Aunque sea malo Es Oscar Buena wey Buena No lo había visto De esa manera Pero muy muy buen Muy buen punto Caifías Deberían tenerle más respeto En el estudio Del pinche robot De hojalata ¿No? Pero hablando de Nemesis Vamos con el siguiente Comentario de Carlos Un saludo para Carlos Bueno no lo conozco No ya lo voy a meter En pedos No falta que sea Karma fan Bloqueado Bloqueado Lo que te trajo La cuarentena Pero está muy cagado El comentario Dice Ahí te van dos ideas ¿Qué tal si resucitan Crónicas cuadradas La tira? Y si Yo lo compraría Sobre todo Sis 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 Bueno no dice así ¿Verdad? Dice Sobre todo Nemesis 3000 Le vendría bien Una edición digital Ya la tenemos Wey Hasta tenemos Video Y tiene muy buena calidad Multimedia Transmedia En Youtube Wey Con Caifas Y Amado Wey Sobre todo Lo transmedio No sé Wey No sé Si este Si este Wey está Como que tirándole Jiribilla Wey O qué pedo Porque pues este A quién le gusta Nemesis Wey A los que tienen Los mismos afiches Que Nemesis Afiches Fetiches Esa madre Wey Y qué le dice Oscar Caifías Y dice Nuestro profesor Si va a salir También Al igual que Todos los títulos De K Conforme se vayan Haciendo Lo que te dije Amado No hay Absolutamente Nada Por más que quieran Sacarlos Incluso digital Wey Que se están Ahora El papel Y la pena De mandar Imprimir Nemesis Porque los que Lo están imprimiendo Lo van a ver No hay nada Wey Y qué cagado Wey De que un proyecto Que llevaba 20 años O más de 30 No sé Como Nemesis 3000 Pues ya se quemó Wey Ya se quemó No es algo De lo que Se sientan Orgullosos Porque Nemesis Va en La bolsa De todo lo demás Es Karmatron Y todos los demás No wey Es lo que te dan En tu bolsa Con un sándwich En el autobús No Pues tome mijo Para que no pase frío A huevo Al igual que Todos los demás Títulos No Pero a ver Continuamos Caifías Que dice la siguiente Y dice el Richard Si para apoyarlos Pero esperaría Que los sacaran En físico Pues no hay como Tenerlos en la mano Y olerlos Ojearlos Las palabras de Oscar Wey Las palabras de Oscar Regresan a patearle El culo Y a los hijos chueco ¿No? Y a lo mejor Ya hasta se lo enderezaron Le dice Oscar Cuando pase la pandemia Lo haremos Condenado Pero mientras Condenado Pues no seas malo Que sea digital Pero el Richard dijo Perfecto Me espero A que pase la pandemia Y luego dice Antonio Tal vez Y solo Tal vez Sería mejor Abrir un canal Monetizado de videocómics O websodios Dado que considero El mercado De revistas digitales Es muy Es muy reducido Solo es una idea Wey Si no pueden Ni monetizar El canal De Kaboom Wey Si no No han de llegar Ni siquiera Ni a las vistas Ni a los seguidores Por algo Tienen oculto El número De seguidores ¿No caerías? Y a lo que El profesor dijo Bienvenida A la idea Punto Pues tome su like Para que no digan Que pues me enojé Pero pues condenado Ya sabemos Que esa idea Va para el cajón De los recuerdos Mejor en este caso Pues vengan aquí A verlos En NSK ¿No? Yo creo que vamos a Vamos a tratar De seguir haciendo Karmatron Wey Nos quedamos En el uno Creo ¿No? Hasta donde yo me acuerdo Amado Mis memorias Me hicieron quedarme Solamente En la mitad Del uno En la mitad Del uno Pero a ver Continuamos Caifías Y dice nuestro Homie Martín Que se pague Una cuota mensual O definitiva Y se tenga La oportunidad De tenerlo En PDF Condenado Que no te acabo De decir Que eso no funciona Con el estudio De Kabum Ni menos Y menos Definitiva Wey No mames No olvídalo Y ya ven De nuevo les digo Que los mismos Karma fans Lo piden en PDF Wey Porque Karmatron Se lee en PDF Este es el Este es el público De Karmatron Wey Pero a ver Dice Que se pague Una cuota mensual O definitiva Y se tenga La oportunidad De tenerlo En PDF A ver Para empezar Si estás hablando Del formato PDF Es un formato Que vas a tener En tus dispositivos Y como Porque chingados Vas a querer Pagar Una mensualidad Por un archivo Que ya tienes Que ya pagaste Wey Ha de pensar Que Kabum Estudio va a llegar A su casa A borrarlo Wey Y Oscar Le dice Yes Recuerden Que tendremos Colecciones impresas Después No se olviden La idea de esto Es que ustedes Tengan diversión Más rápido Nosotros nos Capitalizamos Para sacar Productos presenciales Y jugar Con lo digital E impreso En pocas palabras Seguir sacando Basura al mundo Pero bueno Creo que esto Ya se trata Más adelante Wey Esto de la De la cuota mensual Porque Yo no Tampoco he comprado Comics digitales Wey Pero a lo que yo entiendo Y lo que he visto En Amazon Es de que te mandan El archivo Wey No es de que Estés pagando Una pinche cuota Te mandan el archivo Y ya es tuyo Wey O sea tú tienes Ahí tu archivo Pero entonces Estos weyes Lo que quieren Es pagar una mensualidad Por un archivo O que pero a ver Ya más Espera Ahorita que dijiste eso Porque de repente Como que Me quedó un poquito Grabada la parte mensual Porque vamos a suponer Porque vamos a suponer Que Karmatron Es un cómic Mensual No semanal Entonces ¿Qué pasa? Estás pagando Al mes Bueno Estás pagando Una mensualidad Por un cómic Lo que quiere decir Que lo estás pagando Pues nada más Una compra Como tú dices Me hace pensar Amado Que si Martín Lo que piensa Es que Siendo un producto digital Va a haber más números De manera constante Buena Entonces O sea Porque también También podría ser Amado Porque dices tú Como Karma Fan O sea Dice Amado El Karma Fan Bueno Si sale Una vez cada año Porque es impreso Y no hay dinero Pues a lo mejor Digital Amado Que no tienen Que hacer El gran esfuerzo Más que pues Trabajar Que pues ya Es decir mucho Sí Entonces podría ser Que Karmatron Regrese al formato Que tenía al inicio Que era semanal Ok Ok Lo cual Oye Sería lo más lógico Sería lo más lógico Wey ¿Por qué? Porque si se quieren capitalizar ¿Qué haces? Era mensual A huevo Pero era mensual Que hay fías Entonces Bueno Es que me acuerdo Que era uno De los trabajos De Oscar Que semanales Ajá Pero entonces Vamos a suponer Si te quieres capitalizar Rápido ¿Qué tienes que hacer? Trabajar más Claro Si quieres que la gente Esté al pendiente de ti Y te ayude a seguir Ese crecimiento Que tienes que hacer Darles más Lo cual me hace pensar Eso de la mensualidad Que posiblemente Muchas personas Estén confundidas Con el hecho De que van a recibir Más en poco tiempo Lo cual no creo Que pase No yo tampoco Wey ¿Tú crees que este wey Va a querer regalar Este Karmatron Por menos de 30 pesos Lo nuevo wey? Es ilógico Desde su punto de vista De Oscar Pero desde mi punto de vista Es lógico wey ¿Por qué? Porque vas a recibir Dinero 4 veces al mes Y después vas a tener Suficiente trabajo Amado Como para todavía Decirle ¿Sabes qué? Ahí va un putazo De lo impreso Ahí está Suponiendo ¿no? 300 varos De lo impreso Entonces la gente A lo mejor Amado Va a pensar Ah no Pues es que si estuvo Trabajando Que chido Vamos a apoyarlo Con lo impreso También Exactamente Exactamente Pero pues este Vamos a ver Más adelante Creo que se toca Todo este pedo De cómo se va a pagar Porque mira Aquí también Frank Le dice La pregunta es ¿Cuánto saldría? Sería por cómic Por mes Anual A lo mejor wey Como nosotros No sabemos mucho De cómics A lo mejor También esto De mes y anual Se ve a lo mejor En Marvel O en DC Puede ser ¿no? Lo único que yo he visto Pues es que en Amazon Pues igual venden cómics ¿no? Y pues este A lo que yo entiendo Es una cantidad Obviamente mucho más barata Y por lo que yo entiendo Es que te llega Como un archivo Pero aquí parece ser De que pues ya Si se repite varias veces Esto de que si es mensual O anual A lo mejor nosotros No sabemos eso De que si hay servicios así ¿no? A lo mejor es un formato Para lo digital ¿no? Un formato de pago Para lo digital Pero me imagino Que para grandes catálogos ¿no? Me imagino que pagas Al mes Este Pues una lana Pero te ves En todos los de DC Desde hace años Y así ¿no? Que tiene A lo mejor no los descargas Para evitar la piratería Y que los compartas Pero pues tienes Acceso a algo Que vale la pena No a cuántos números De karma Veintitantos wey Dos de Nemesis Oye me llama Mucho la atención Amado ¿Qué va a pensar la gente Cuando vea su pdf Y de verdad Se dé cuenta De todo el blur Que le pone el tono Porque va a decir Ah pues me llegó Dañado el archivo Y resulta Que no condenado Impreso También se ve así Pero cagado O curioso Que Oscar No responde La pregunta De Frank Que es La pregunta ¿Cuánto saldría? Y Oscar Le dice Sí Como si Sí Como si fuera El cómic En físico Ah Ok Mira 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 aquí A ver Mira Hay que poner Atención Frank Pregunta Que cuánto Saldría Que cómo va a ser Y Oscar Dice Sí Como si Fuera El cómic En físico A lo que yo entiendo En esto Que está medio mal escrito Y debería saber Escribir el mejor Porque pues Cuánto tiempo lleva Haciendo cómics Es de que el digital Va a costar Lo mismo Que el físico No es cuestión Así como lo planteas Tu Amado Y como yo también Lo entendí No es que no sepa Escribir Es que no les quiere decir Cuánto va a costar Por qué Amado Porque posiblemente Muchos de sus fans Que le han sugerido Lo de lo digital Anteriormente Saben cómo se maneja Saben un rango De precios O se pueden hacer Una idea Entonces no les puede Decir exactamente Cuánto va a costar Porque para ellos Van a decir Oye pero pues Es que lo digital Es más barato O sea Está planteándose El hacer este tipo De proyectos Pero no puede Arriesgarse A dárselos Al mismo precio Y decirles desde ahorita Porque la gente Va a protestar Y antes de que salga Ya tuvo que bajar Sus precios Sin querer Y dice Víctor No soy de leer Nada digital Porque daña la vista Y te dejas llego Hace algunos años Tuvieron los primeros números De la era clásica En una página Y me costó leerlos La verdad O sea Como quien dice con algo Discúlpeme profesor Pero lo conseguí pirata A huevo Sí, sí, sí Pero apoyarían En comprar contenido Digital Aunque no los leeré A ver Espera, espera Pero apoyarían En comprar contenido Digital Aunque no los leeré Hasta que los tengan Físico Qué buenos fans Güey La neta Qué chidos fans Güey Y es que Hay muchos Amado Que son Que no son Este Karma Zombies Pero son leales Eso es lo bueno Y esto es El tipo de personas Que este cabrón Nunca ha sabido valorar Y porque le contestó Oscar Han cambiado muchas cosas Tecnológicamente Y ahora se pueden leer mejor En pocas palabras Condenado O sea Este Víctor le está diciendo Sabes que no importa Que no los pueda yo leer No me gusta No me importa Que no me guste leer En digital Los voy a comprar Güey Y este cabrón Todavía se pone Esos moños De ah pues las cosas Han cambiado No mames Güey Y también pues No creo que hayan Cambiado tanto Güey No creo que hayan Cambiado tanto Pero si este compa Víctor Leyó la era clásica En una página Me parece que igual La llegué a ver Güey Obviamente son escaneos A lo mejor Están chuecos A lo mejor De repente La calidad es mala No lo sé O a lo mejor Simplemente Él no se acomoda Por el brillo De la pantalla A mí también Me caga un poquito Güey Pero bueno Hay dispositivos Especiales para leer Este Y todo ese pedo ¿No? Por mencionar algo El Kindle O cosas así Entonces tampoco Es que hayan Cambiado tantas Las cosas Tanto las cosas Güey Pero Oscar Güey Dice eso Como que para justificar Antes no lo hacíamos Porque se veía mal No estaba la tecnología Al nivel que nosotros Queríamos Y ahorita Si ya está Según él Y es que este tipo De respuestas Amado Me están dando La esperanza De que próximamente Regrese a Catún Media ¿Por qué Amado? Porque este tipo De respuestas Le están limando Las asperezas Para hacer un programa Y que ya nadie Le pueda contestar nada Porque curiosamente El Víctor continúa Y le dice Profesor Gracias por contestar Mi comentario Carita Feliz La idea de sacar Material digital Es adaptarse a lo nuevo Lo cual no creo Que se esté adaptando A lo nuevo Se está adaptando Pues a una nueva manera De sacar dinero Que es diferente Dice Felicidades ¿Pero qué tanto Podría haberse afectado Por la piratería? Pues broda Si tú leíste La era clásica En una página Pues imagínate Estarían colocando Material de buena calidad Lo cual dudo Para que algún vivo O sea Caifas y Amado Los imprime Y venda en físico Con la portada Y pues sus nombres Como si fueran los editores Lo cual está muy cagado Amado Porque Va a haber gente jiribu Yo sé que tal vez Lo haga Pero pues No sé Amado Me da la impresión Que Oscar Se atreve a hacer Este tipo de cosas Porque pues No corre riesgo Su trabajo No corre riesgo A menos que sea jiribilla Digamos que no hay Un riesgo real Pero también Nada pendejo Caifías Porque creo que Si quiere hacer algo Así como que Una plataforma No te va a dar El archivo Creo que quiere hacer Algo así como que Donde tú tienes tu user Y tienes tu password Y entras Y lo puedes ver Nomás ahí O sea que Me estás diciendo Que no va a ser tuyo Para que lo veas Cuando tú quieras Ay hijo de tu pinche Más bueno Está bien Ya está pensando Ajá Exactamente Ya le está pensando De alguna manera Pues dices Hora le va No güey Pero también Yo no creo Que sea tan fácil Hacer un site De estos Bueno No creo que Tonaperra lo pueda hacer Para acabar pronto Porque no es tan fácil Como hacerme Una pinche paginita Del este Del Capitan Heat Con ahí unas animaciones Bien pendejas Que ni son animaciones Nada más son ahí PNGs moviéndose Pero entonces ¿Quién va a hacer esto? Va a ser una inversión Exactamente Exactamente Amado Porque resulta Que si nadie en el estudio Lo sabe hacer Significa que va a salir caro A menos Te imaginas Amado Que empezara a sacar Hijo de su puta madre Que empezara a sacar Suscripciones Antes de que esté el proyecto Para sacar su sitio No lo dudes No lo dudes Que pues así como Le hizo con el Simpy Pero a ver Continuamos con la segunda Porque tenemos un chingo Pero pues están cagados Los comentarios Alguien le dice Le dice Marco Le dice Te recomiendo Abrir un Patreon Y sacar el cómic Cuando ya esté pagado Completamente El sueldo De todos los involucrados Que pasó Que pasó Que pasó Por favor Ahí agreguen a la lista Caifas y Amado Porque esto es publicidad gratis No mames Que cagado Y si te das cuenta Aquí no hay respuesta Del profesor Porque que pasó Con eso De los salarios Condenado Que pasó Con eso De los sueldos Eres troll Efectivamente Amado Eres troll Y es muy cagado Que pues Recomiende un Patreon Si va a haber un Patreon Para empezar su proyecto Pues ya mejor Que lo abra Para pagar la renta Es lo mismo Les va a salir Más barato la renta Pero bueno Estuvo medio jiribilloso Ese comentario De Marco De que pues Hablando de sueldos De que pasó Condenado Y dice Julio Arto Están hablando De su cómic En los forasteros Dice Plantea cómics Le interesa editarlo No sé si sea Planeta O plantea Pero aquí habla De que hay una editorial Dispuesta a editar Los cómics Oscar le responde Pero ahí no nos quieren Son trolls De nosotros Y Julio le responde Que le responde Caifillas Lo tomaron Muy en serio El tema Ramos fue el más Buenas noches Tío Ramos Ramos fue el más serio Igual que el editor De Planeta Ok Planeta Dijo que le gustaría Editar en formato TPB Ok Todo fue Todo fue tema De seriedad Se habló de cantidad Y cifras Órale Pues está muy interesante Porque en algún momento Nosotros también Lo dijimos aquí De que hiciera TPB Que son estos números Donde vienen varios cómics De Karmatron Y también Luis Gantuz Un saludote a Luis Si nos escucha Buenas noches También lo dijo Y está muy interesante Ver que aquí Julio comenta Que Ramos fue el más serio Yo no No vi este episodio De los forasteros Si nos están escuchando Un saludote Pero yo no creo Que lo haya hecho Como que De troleo o algo Si aquí este güey Este compa Julio Está diciendo Que Ramos fue serio Yo creo que si es cierto Y es que mira Amado Mi tío Ramos Si es jiribilloso Pero también Es de esas personas Que pues te puede echar Así la jiribilla Un poquito Pero siempre ha sido serio Cuando se refiere A los temas Que provienen de Oscar Porque lo afectan directamente O en su momento Lo afectaron directamente Entonces No dudo que haya sido Un comentario serio Un comentario Fuera de lo jiribilloso Porque está Involucradas Otras personas Que pues yo creo Que conociendo Un poquito a Ramos Como lo conocemos Pues no es capaz De involucrar Otro tipo de personas Pues así como que A lo jiribilloso Nada más Porque sí Simón No lo vimos Pero pues habla De que se está hablando Con una editorial No creo que estén Echando jiribilla Ni que estén echando Desmadre Y pues Oscar Se debería de fijar En esto ¿no? Qué chingón Que alguien Después de años Se interesa O al menos menciona Que le gustaría Hacer algo con Karmatron Y hacer estos Straight paperbacks ¿no? A menos wey Que el comentario De Oscar diciendo Ay son nuestros troles Pues no No es en serio Sea porque Pues le dio en el orgullo Que él también tiene Un editorial Y no puede imprimirlo Y tenga que recurrir A otra editorial Porque recordemos Que Hacienda Lo hizo pasar De estudio A editorial Entonces pues Mira de alguna manera Que Oscar Esté doblando Las manitas Con lo digital Dices bueno Está pensando Un poquito Más abiertamente ¿Por qué no Incluir otro tipo De personas Que pues no tienen Que ver nada Con tu pasado Y que te pueden ayudar A salir adelante Pero cuando te haces Llamar editorial Y un editorial Se fija en ti Sin tomarte en cuenta Como un editorial Porque efectivamente No lo eres Dices a ver Espérate Es troll O no nos interesa Y ya te están Haciendo ahí la chamba Me imagino Que esas personas Tienen gente En distribución Tienen manera De colocarte Sin pedos En lugares Como Sanborns O en lugares De donde ya Te sacaron Mira Amado Cuando se hablan De cantidad Y si se hablan De cifras Saben de lo que Están hablando No se van a la ligera Amado No es como Oscar No pues más o menos Unos tantos Vamos a acreditar No wey Si te están hablando De números Es porque es algo real Si wey Y que pendejo Si no aprovecha La oportunidad De tragarte tantito El ego Y este Pues tirarle un tweet O tirarle un DM A Humberto Ramos Y decirle Oye este Pues que onda Como estas Como te ha tratado La pandemia Como has estado Oye vi que estaban Te enteraste que tuve zoster Ya sigo mejorcito Oye este Pues vi que estaban Hablando de esto Pues contáctame No wey No creo que le diga Que no wey O que le diga A uno de sus Karma fans De más confianza Oye pues consígueme el dato Andale O que le diga a este wey Que es el que se los dijo Pues wey Consígueme el dato Como los encuentro No dudo es que ellos Ya lo vieron Wey que ellos ya buscaban El programa De los forasteros Lo vieron Y que este Lo más seguro es de que Estos wey están No 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 Nosotros somos editorial Todo a su tiempo Todo a su tiempo A su tiempo De irse a la chingada Porque condenados Continuamos con este bellísimo programa Dice Manuel Amigo Ya te estás tardando De hecho Estaría bien Que todos los que has sacado Hasta el momento Entre paréntesis De esta nueva era Los pudiera subir Digitalmente Para comprarlos Y que le responde Oscarito Justo lo que te estoy diciendo Oscarito dijo Espérate Biatch Porque Todo a su tiempo Es cuando debe ser Ahora estamos mejor preparados Que antes Y ya podemos hacerlo Pues si estás pidiendo opiniones Para pues Ya sabes Echarle money money A la cubeta Y poder trabajar No estás preparado Han cambiado muchas cosas Tecnológicamente hablando Y ahora los cómics Se pueden leer mejor Pero pues Muchas veces No es que el cómic Se pueda leer mejor Es que uno ya está dañado De la vista Pendejo O que está bien culero Wey De que te sirve Que se pueda leer mejor Si está bien pinche aburrido Tiene ojo de anciano Ojo cansado Ojo cansado No mames Yo cuando escuché Esa mamada O me enteré De esa mamada Del ojo de anciano Dije Que pedo Y vamos con el siguiente Que es De Fernando Vamos a dejarlo En Fernando Wey No sé si este compa Sea troll O de verdad Puede existir alguien A qué mente Le puede gustar esto Pero a ver Dice Fernando No es de Karmatron Pero igual es Kabum Yo me enganché Con los de Nemesis 3000 Lástima Que no le siguieron Wey Neta No sé O sea vi la foto No voy a hablar De esta persona Porque a lo mejor Hasta es troll No wey Pero si de verdad Les gusta En serio Nemesis Que se puede pensar De una persona A la que le gusta Esa madre Lo único que puedo pensar Es que es de los Que les ve las piernas A su zona Y qué le responde Los caritos Va a seguir Simón Ya le estoy dando De latigazos A Susi Y al negrito Sandía de Guacho No mames Están preguntando Por un trabajo De manera Relativamente Seria Porque como dijimos Escucha medio Jiribilloso Pero al negrito Sandía de Guacho Cabrón Estás pidiendo Opiniones sobre Trabajo No mames Black lives matter Para que se apuren Y regresamos A lo que te decía Yo antes Amado No hay nada Por eso siguen Sacando Carmatrón Porque no importa Cuánto los chingues Si Oscar Chinga a Susana Y chinga a Guacho Y chinga a Mariana Y aún así No hace nada Pues Oscar Va a seguir Prefiriendo que lo chinguen A él Para que salga Carmatrón Luego dice Mark Englom También Mark Tiene su opinión Y dice Digital Sería la manera Perfecta De vender nuevos Comics De Carmatrón Superaría Los enormes costos Y problemas De distribución De imprimir los comics Me alegra Que estés considerando Este método De vender tus pomis En pocas palabras Condenado Si lo vas a sacar En digital Olvídate de molestarme Porque ya no tengo Pa tu renta A huevo A ver si ya me dejas De pedir A mí se me hace Que este wey No les da ni madres Y Oscarito wey Le responde en inglés Wey Siempre toda la vida El Mark Englom Había escrito En inglés Y Oscar así como Que en español Very good Very fine Very well Pero ahora que marca Englom Me imagino que usando Traductor o algo Les escribe en español Oscarito le responde Yes my brother We also want to release them In English And in other languages O sea De que pues Si te apuntas Para traducir Pues nos harías Un gran paro Y espero que te apuntes Tú porque Mariana La estoy perdiendo Y la necesito convencer Para que regrese Condenado A huevo A ver si vienes a vernos Para que Mariana Venga al estudio Ya necesito que pues Alguien venga a visitarla Porque pues ya no es Ni niña Ni genio Y con eso de que Casi 23 Y de 35 Para arriba Dice Eduardo Vamos con el siguiente Y dice Eduardo Hola Amo a Karmatron Pero no Con razón escogimos este A ver Hola Amo a Karmatron Pero no A menos que la versión digital Fuera sustancialmente diferente De la versión y empresa Me refiero A animación No mames Es una pinche película Cabrón No mames Este wey O es troll O de verdad Es muy pendejo Wey Me refiero a Animaciones O efectos de sonido O doblaje No una caricatura Sino algo como Las primeras caricaturas Del Capitán América ¿Se acuerdan? Y pues alguien Hasta le dejó risa Wey No sé si a lo mejor Es nuestra ignorancia Sobre los cómics digitales Pero pues este wey Algo que quiere es algo Pues una peli Como dices Y es que mira Amado No puede ser ignorancia De nuestra parte Cuando sabemos El tipo de trabajo Que hay en Kabum Studio Wey El ignorante es él Exactamente También wey Pero permíteme Condenados Porque dice Mi maravillosísimo Maestro Oscar González Loyo Hijo de tu pinche madre Se tiene pensado Pero es un trabajal Que nos llevaría Más meses En hacer eso Lo estaremos Implementando Poco a poco Con algunos otros Títulos Como Zuland No mames Zuland Crónicas cuadradas Planetoides Y asteroides Eso de planetoides Y asteroides Me recuerdan a unos chicles Amado que me gustaban mucho Que se llamaban asteroides Ok Estaban muy ricos Porque tenían un polvito Este Pues así como Acidito Ah creo que si los topo Muy ricos Saskuna el Maya Y varios de los títulos Que mis compañeros Deseen publicar Y lo de los demás Y lo de los demás Ya con más presupuesto Lo implementaremos En Karmatron Némesis El secreto De los Dildosaurios Y el cuarto reino Siempre es ya después Wey ¿Cuándo es ese después? Siempre es después Después ya Vamos a hacer eso Siempre es después Ya no hay tiempo Cabrón No debió haber regresado Ahorita de Este Del Zoster Pues con esa onda De que pues wey Cada vez hay menos tiempo A mí lo que me llama Mucho la atención Amado Es que para este tipo De proyectos No le dijo que no Porque Pues no le No veo un no Ahí escrito Simón Pero si se lo dijo Wey Si wey Porque ¿Por qué avientas A este tipo De proyectos Que nadie ubica Que nadie quiere En ese tipo De formatos Que se van a llevar Mucho trabajo Y es una inversión Muy grande En cuestión de dinero En vez de Karmatron El secreto De los dinosaurios Y Némesis Que es lo que Se supone Está dejando En tu editorial En tu estudio ¿Por qué avientas Títulos que nadie quiere? Porque entonces No te los van a pedir Y además Títulos como Zuland Wey ¿Tú ubicas Zuland? No wey Es la primera vez Que lo veo escrito Zuland wey A lo que se limita Zuland Son a bocetos Que tienen su face Y que tienen su instagram Que pues es como que La historia de unos animales Que viven en el zoológico Creo wey Eso es Zuland No mames Es que no hay una película De pisar Madagascar Luego Planetóides y asteroides Igual Lo único que se sabe De planetóides y asteroides Son dibujitos En su moleskin De unos marcianos Esos planetóides Y asteroides No mames Mejor le hubieras Hecho que no Pues si wey Esos pinches proyectos Que le faltó mencionar El pinche país Del nanny Que también son Bocetitos ahí En papel carmatrón Pero a ver Continuamos con el siguiente Caifías ¿Qué dice Aarón? Hasta probablemente Si pudiera ser Un grupo de whatsapp Donde comparta Contenido especial Rifas O venta de artículos De colección Que no se puedan conseguir De otras maneras Condenado Lo que tú sabes Es que al profesor No le gusta que lo molesten Por eso no tiene whatsapp Wey ¿Tú crees que Oscar Va a hacer rifas? Si no es para regalar cómics ¿Cuándo hemos visto Una rifa de cómics? Olvídalo wey O ¿Cuándo hemos visto Que hayan llevado De sus cómics A niños con necesidades? O a los niños Del terremoto wey Gente que se quedó En las calles En el terremoto Como nosotros En su momento comentamos ¿Por qué no les llevó Unos cómics Para que se entretuvieran? Lo único que sabemos Y hemos visto Amado Es que inflan Los precios Ridículamente Como en su último Este Que era un curso Amado Donde también les dio Su paquete de cómics Pinche paquete de cómics Le salió en 600 En 6 mil euros 6 mil 600 6 mil 300 Estaba 666 Algo así Tenía el precio Del 666 Si ustedes esperan Que haga una rifa No mames wey Que no lo conocen Y dice Profesor Oscar González Loyo No te imaginas Todo lo que haremos Si tenemos éxito En pocas palabras Condenado Pues te vas a quedar Esperando Porque hasta tú sabes Aarón Que no tienes éxito Que no va a pasar wey No va a pasar Hashtag no pasó Continuamos con el siguiente Caifías Léete el de Israel No porfa Y dice Israel Y publiquen de una vez El secreto de los dinosaurios Ya sabemos Quien le compra Todas sus comisiones A la frente La verdad Siendo digital Ya no habría excusa No creo ser el único Que tiene curiosidad De leer el número 1 Por ejemplo Nemesis si tuvo Esa oportunidad Expandir el universo Acá Y regresamos a lo mismo No hay excusa Amado Porque se supone Y todo lo que Lo que andan pregonando Es que ellos trabajan Todo el pinche tiempo Que con pedos Y duermen Porque siempre están trabajando Te puedo asegurar Amado Que pues bajita la mano El secreto de los dinosaurios Así como dicen Que trabaja Debería de tener Los mismos números Que la nueva era De Karmatron Y eso es decir Poco amado ¿Por qué? Porque el secreto De los dinosaurios Viene desde hace mucho tiempo Y Karmatron Apenas iría por el número Me parece El número 22 En la nueva era Entonces son pocos Los números Que tendrían Para ir sacando Consecutivamente Si se supone Que sigue trabajando Como siempre Lo han hecho Ahora Me llama mucho la atención Y hasta me da Un poquito de gusto Que de una manera educada Le exijan Porque pues O sea cabrón Está esperando algo Que siempre Que siempre han dicho Que va a salir Está dispuesto a pagar Pero sabes qué Pues que sea constante ¿No güey? Porque si va a ser Como Karmatron Pues la neta Va a valer madre Desde el principio Fíjate Aquí este güey Como dices Buen pedo De alguna manera Exigiendo más producto De alguna manera Como que pues Tratando de ayudar A Mariana Pero lo que comentábamos Hace rato Oscar responde Saldrá también Mariana Moreno Está trabajando En su proyecto Y está muy padre De hecho Les tendremos Una sorpresita Güey El secreto De los dinosaurios Lleva más de 15 años En preparación Más de 15 años Trabajándose En el secreto De los dinosaurios Investigando Según ellos Que porque ellos No hacen cómics A la pendejo Que ellos investigan Y también investigan Que investigaron Eso de los geysers Refrescantes Pero bueno A lo que voy Es de que muchos Decimos Ya no seas culero Sácale a Maggi Cuando en realidad El pedo Es de que Maggi No tiene nada Güey A mí lo que me llama Mucha atención Amado Es que mira Yo soy muy malo Con las fechas Y la única que tengo Bien grabada Son los 20 años Para que cuaje Ok Porque ya sabes Kiribilla ¿No? Simón Entonces Yo no tenía bien claro Cuánto tiempo llevaba Cuajándose el secreto De los dinosaurios Me llama mucho La atención Amado Que después de tanto tiempo No tengamos Ni un avance Concreto Que sigamos viendo Los mismos pinches Dinosaurios Quemándose ¿Qué? 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 ¿Qué ves wey? No ves ningún tipo De cambio No ves a una persona Que haya madurado Simplemente ves a una niña Que siempre fue Sobreprotegida Wey Y que después Fue mandada A un grupo Con un grupo De personas Que solamente La han utilizado Para sacar dinero Porque ni siquiera La han sabido aprovechar De manera Laboral Porque si solamente Le van a dar su derder Por sus comisiones Que tienen muy malas Que están muy mal hechas Las proporciones Con malas proporciones Que no ves un estilo Que la identifique Después de tanto tiempo Dices Cabrón Esta es su niña Genio Y lo peor Amado Es que aún así Hay personas Que esperan ver su trabajo Y que la apoyan Cuando en realidad Si lo piensas bien Es una persona Que no te ha entregado Nada Como para que pienses Que tiene algo Algo para los demás Has mencionado Puntos muy buenos Por ejemplo Eso de ya Cuantas crisis Como persona lleva La adolescencia También el llegar A los 30 Y cosillas así Yo no tengo idea Yo no soy creador De cómics Pero yo no tengo idea Cómo te puedes casar Tanto con una idea Durante años Sobre todo una idea Que está estancada Una idea Que no tiene continuidad Una idea Que ya está quemada Como porque A sus 30 y tantos años Sigue queriendo hacer Una historia Que ni siquiera Está hecha Porque lo único Que conocemos Del secreto De los dinosaurios Es de que hay un vato Que está igualito A Mowgli Del libro de la selva Que es como El libro de la selva Pero meets Los Flintstones El libro de la selva Contra los pica piedra Ahora Todos los personajes Son como que De otra historia Está Mowgli Está la viejita Que es como que De Pocahontas Una como viejita De Pocahontas O a lo mejor Más reciente De Coco Pero como no he visto Tú ya viste Coco Yo todavía no la veo No, ni quiero No, ni yo Pero bueno Así como que Una viejita De Disney O sea Todo es así como que Pie pequeño Y conoce a Disney Y conoce a Pocahontas No sé No sé Como puedes seguir Casada Con esa idea Y no entiendo Como después De tanto tiempo No tiene nada Más que puros dibujos De lo que es Su proyecto de vida Ahí te das cuenta Amado Desde que edad Está estancada Porque no es algo De ahorita Si fuera algo Relativamente nuevo Ese estancamiento Dirías Ah pues es que Esta historia avanzó Pero no tiene a donde ir No Amado La historia se estancó Antes de empezar Porque Porque no hay nada No hay una historia Hay una serie de personajes Que también podría ser La bellísima imagen De la capirotada Karmatrónica O sea No hay nada Esta niña Bueno De alguna manera Esta niña Desde siempre estuvo estancada ¿Por qué Amado? Porque perdió Los mejores años De su vida Con un grupo de personas Que no la ayudaron A salir adelante Que de alguna manera Lo único que hicieron Fue decirle Ay es que tú eres La niña genio Y ella se casó con eso O sea Vemos a una persona Que siempre estuvo así Sí Que desafortunadamente Amado Fue pues Un talento echado a la basura Sí, sí, sí Porque potencial había Digamos un potencial Echado a la basura Exactamente Se ve que quería llegar A algún lado Amado Mira Cuando algo te apasione Y empiezas desde pequeño Es porque puedes llegar A algún lado Porque te estás amoldando A las personas Al tipo de trabajo Al tipo de ambiente Pero cuando te estancas En un lado Amado Ya valiste madre Y se llama Mariana Moreno A huevo Pero a ver Continuamos con el siguiente Porque tenemos Un chingo de comentarios Ojalá que no se les haga Muy largo La verdad Es que a nosotros Se nos hace muy interesante Después de tanto tiempo Volver a leer A los karma zombies Y volver a leer Oscarito Y todo eso Pero dice Guillermo Nada más Memo Dice Yo los tengo en PDF Le dice Guillermo Yo los tengo en PDF Los compré en Mercado Libre Órale Órale ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Son bien piratas Y le dice Guillermo Ya ni me acuerdo Los vi Los vi que estaban en venta Y no dudé En comprarlos Pero si usted Los saca a la venta Pues también se los compro También güey Ahora sí que pues Condenado usted Queda en segundo lugar Pero pues ya Como no se va a dar cuenta Si sí los compré O no Nada más Para que no se enoje Y me bloquee Pero pues ahí Me hace una rebaja Porque ya es la segunda vez Que los compro Y ahí resulta Que los PDFs De Mercado Libre Tienen mejor calidad Ándale güey A lo mejor están chidos Y de hecho En el inicio de NSK Me acuerdo que por ahí No sé si fue En el primer episodio De los primeros Mencionábamos Que íbamos a sacar Este Este Playeras Y no sé qué Pero pues este Mencionábamos Igual que íbamos a vender PDFs ¿Te acuerdas? Que íbamos a vender Todos los PDFs Y no sé qué Y pues qué cagado Que sí hay gente Vendiendo los PDFs Es que Condenado Mira Si está ahí Si es para echar Jiribilla Y aparte Puede sacar provecho ¿Por qué no? Ah bueno Del otro También le dice Guillermo Al igual que los De Videorriza No sé si sea Troll güey Y tal vez esté mal Pero si no Si no estoy mal Me acuerdo que alguna vez El Cyber dijo Que pues Videorriza Había como que este Como que saboteado A Karmatron güey Entonces Si esta persona Es troll o no Pues qué cagado Porque dos comentarios Muy jiribillosos ¿No? Y bellísimos ¿Verdad? Que pues no El segundo ya no tuvo Ningún tipo de reacción A ser de parte De nadie Porque ha de haber dicho No 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 Apenas estoy Estoy midiendo el terreno Ahorita no me puedo meter En pedos Ah huevo Y de hecho Pues aquí tenían Abiertos Los comentarios Para todos Incluso yo por ahí Con alguna cuentilla Le comenté algo jiribilloso No voy a decir Quién soy yo Pero pues que lo cierra Güey El mismo día Que lo cierra Y cuál es el siguiente Caifías Dice Iron Desde hace rato Se lo había mencionado Maestro Que estaría mucho mejor En formato digital Y no fuiste el único Iron Pero simplemente El profesor lo saca Años después ¿Por qué? Porque viene a decir Que es su idea Porque es un pinche necio Porque le dio soster Y ya le aclaró la mente Viejo baboso Le aclaró la mente No la piel Y usted me mencionó Que estaba buscando Un inversionista Para eso Condenado Qué más jiribilloso Que recordarle En unas cuantas Líneas Que no quería Y que estaba buscando Quién lo hiciera por él Porque la única manera Que Oscar sacara algo digital En ese momento Es que alguien lo hiciera Por él Que no tuviera que mover Ni un pinche dedo Pero yo me pregunto Un capión Que un inversionista ¿Para qué güey? Si lo único que necesitan Son los dibujos digitales Ni siquiera se necesitan Imprimir No es como que Para hacer un cómic digital Lo imprimas Y lo escanees No porque el imbécil Detona Le pone el color Y hace el trazo De manera digital Y ahí ya está Ahí ya está Ya está digitalizado Cabrón Pero este güey En su momento No quería hacerlo Es su manera De decirle gracias Pero no gracias Porque si Vamos a humillarnos A hacerlo digital Pues antes que nada Pues primero que alguien Lo haga por mí Porque me falta La renta El gas Y la luz Y le dice Oscar González Loyo Ya no lo necesitamos Podemos hacerlo Y capitalizarnos Para los cómics Impresos Y productos De Cabo Y eso Eso Amado Esas cortas Dos líneas Si lo juntamos bien Son cosas Que todo mundo Le ha dicho Tanto troles Tanto jiribillositos Tanto este Personas que lo apoyan Amado Personas que en su momento Han trabajado con él Él puede capitalizarse Solo Amado Claro Pero lo que para él Significa capitalizarse Solo Es trabajar Todavía más Ahora imagínate Si hubiera sacado Estos cómics De manera digital Y también impresa Desde que te gusta Desde el 2007 Ya cuánto varos Hubiera generado También digitalmente ¿No crees güey? Si desde el 2007 Existiera una especie De mensualidad O de servicio De Como de Llamarlo así De servicio de stream Por así decirlo De cómics Ya hasta nosotros Nos hubiéramos Este Afiliado Nada más Para hacer un video O para leerlos Exactamente Amado Pero Es eso de que Se va a hacer Cuando yo quiera Como yo quiera Y ahorita no quiero Pero ahorita que lo necesitas Amado Bueno ahorita que lo necesita Oscar Pues no va a faltar La cachetada con guante blanco De te lo dije Si lo voy a comprar Pero primero me vas a escuchar Que al final de cuentas Oscar no le importa Güey Mientras él consiga el dinero A huevo Mientras haya money 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 Dime lo que quieras El siguiente es John Y le dice Es que el papel Es el papel Brother Tú mejor que nadie Lo sabe A huevo Sus palabras Vienen a patearle el culo Es lo que vamos a heredar A nuestros hijos No tengas poca madre John Darles algo Que valga la pena Si wey No mames Mínimo unos centenarios O algo Papel karma Trompa que wey Para limpiar sus ventanas Te vas a ir con la polilla De San Juan O la paloma De San Juan La paloma De San Juan Y que le dice Oscar Saldrá en papel Así que no importa La herencia de tus hijos Está sana y salva Pero después De capitalizarnos Y de que pase Esta pandemia En pocas palabras Condenado Si es Si es que se llega A capitalizar El estudio Kaboom De manera digital Que le va a costar Mucho trabajo Porque este cabrón No sé por qué Me da la impresión Que piensa que capitalizarse Es la primera tirada Y ya puede imprimir Simón La pandemia va para largo Eso es cierto Y lo que él no está considerando Amado Es que después de la pandemia Los costos van a ser Todavía más altos Entonces va a tener que trabajar Un buen rato De manera digital Que es algo que yo creo Que él no quiere No wey Me da la impresión Que su Ensoñada mentecita Va a decir Ah no pues Con una sola tirada De lo digital Chingue su madre Sacamos Karmatron Impreso Simón Pero los precios Van a estar más altos Y Karmatron Tiene que salir más barato De manera digital Para que sea bien recibido Amado Tiene que ser Con los precios O los estándares De lo digital Wey Y no creo que en ese aspecto Oscarito Esté dispuesto a torcer La mano tan fácilmente No yo tampoco Yo tampoco Pero este Va a estar bien jiribilloso Cuando salga su plataforma O sea Lo que sea de la manera Que vaya a salir Va a estar muy cagado Y nosotros como Caifas y Amado Vamos a estar tratando De piratearlo Y darlo gratis Para todos Porque condenado Si regresó el profesor ¿Por qué Caifas y Amado no? Ah huevo Pero bueno El siguiente le dice a Samadhi Le dice Hace algunos años Fue mi sugerencia Que se hicieran también En formato digital ¿Y qué le responde Oscarín? Dice A ver condenada En ese tiempo No teníamos el soporte tecnológico Que ahora Pero tienen el mismo Soporte tecnológico Que ahorita wey Y está de la chingada Y si en aquellos momentos Te querías capitalizar Y con eso significaba Que te compraron Un nuevo equipo de Mac Pues ahorita Menos te lo van a comprar Ya podemos hacer Varias cosas Todo es a su tiempo O sea Todo es al tiempo Que yo lo necesite Porque en ese momento No lo necesitaba Pero ahorita Si condenada Vamos con el siguiente Que es de Juan Que este personaje Que está igualito A Paquito Mason Este tal Juan Carlos Que está muy cagado El viejín Dice Ah porque también Nos tira mierda Más adelante Juan Carlos Caifías De una manera muy cagada Y es un hombre Patético Y un enclenque Que tiene un perfil Muy cagado Pero dice Claro que sí He leído Y visto muchas ideas buenas Que te has propuesto Yo pienso Que en verdad Deberías de aceptar algunas Como dices Hay que evolucionar Pero La principal Es que la venta digitalizada Me parece Muy bien ¿Qué pedo? ¿Cómo escribe este güey? Luego dice Incluso Ni sé Si ya lo hiciste Pero puedes Digitalizar la clásica Y venderla Saludos Ok A lo que le responde A este pendejete El profe Si leíste el post Y comentarios Ya puedes saber Que ese es el plan ¿Por qué amado? ¿Por qué le contesta De esta manera A Juan Carlos Este pendejo Del cubrebocas? Porque tampoco lo entendió Porque es un pendejete Porque Juan Carlos Es un idiota Hoy ahorita vamos A estar mostrando Por qué Tú te lo ganaste Pendejo José Salvador Ochoa José Salvador Le dice en PDF Y Oscarito le responde Obviamente en PDF Condenado Scarmatron ¿Qué esperabas? A huevo Punto doc No será en PDF Para mayor protección Pero Para mayor protección Pero ustedes Con su clave Podrán tener sus cómics A la hora que quieran Y coleccionarlos No sé por qué Necesitas una clave Amado Si se supone Que te los dan Porque ya lo compraste Exacto Si lo hacemos en PDF Nosotros mismos Estaremos Dándonos la patada Cuando salgan Las versiones impresas ¿Por qué condenado? Porque te lo voy a vender Pero es prestado Exacto Para que solamente digas Ah pues hoy tengo ganas De verlo Pues Ay ¿Dónde está mi clave? No pues a recuperarla Porque ya se me olvidó Porque a nadie le importa Lo que tiene que ver Con Carmatron Porque solo te los preste ¿Y qué pasa Cuando no tienes acceso A internet? Cuando no tienes acceso A internet Te puedes olvidar De ver a Tu bellísimo Tu bellísimo Sasek y Lisek El bellísimo romance Entre estos dibujos Apasionados Pero wey Este pues está muy cagado A lo mejor te digo Es algo a lo que nosotros No estamos acostumbrados Pero pues entonces Pues ya no lo estás Coleccionando wey Porque mira Aquí él dice Ustedes con su clave Podrán tener sus pomis A la hora que quieran Y coleccionarlos Wey Ya no es una colección Si los puedes coleccionar Digitalmente Porque tienes tu respaldo Tienes tus carpetas Con los pomis Y todo eso Pero pues este Con una clave Pues ya no es una colección Ni son tuyos bro Y vemos que también Más abajo le dice José Le dice Adiós al papel Esto ni siquiera Le dice grande Porque ya sabemos La chilladera de Oscarito De no Para nada El papel será Para los verdaderos Coleccionistas Bla 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 Pero aquí le vuelve A preguntar José O en aplicación O sea Aquí la pregunta Está media random Pero aquí te está dando A entender De que si va a haber Una aplicación Como el Netflix Por así decirlo Y dice Oscarito La verdad Eso después Se los informaremos Porque pues Obviamente no va a pasar Cuando no va a pasar Los K de De TI Wey De la informática Wey Como si Como tuvieran muchos En TI Wey Lo único que hacen En TI Wey Es checar el Facebook Ah huevo Están trabajando Con un estudio De Guadalajara Muy bueno Que está preparando La plataforma A ver No que te estás Capitalizando Como puedes estar Trabajando Con un estudio De Guadalajara Desde mi punto De vista Y hasta donde Yo sea Amado Eso sería Como una consulta Los estudios También te cobran Las consultas Y no son baratas Claro Y aquí yo creo Que es otra Aquí yo creo Que es otra De sus mentiras Wey Pero como siempre Metiéndose el pie En el hocico Wey Porque entonces Aquí con muy buena Razón Como tú dices Pues los Los karma fans Si se ponen vivos Le van a decir Bueno pues ya no Necesitas capitalizarte Ya sácalo Y te lo compro Exactamente Condenado Porque mira Entonces Independientemente De la capitalización Amado No les estás Preguntando Si les va a aparecer Un proyecto Le estás avisando En manera de pregunta Que va a salir Ese proyecto Que se preparen Porque la pandemia Está cabrona Y muchos Están quedando Sin dinero Pero tienes que Guardar money Money Para comprar Tu karma Porque posiblemente No tarda en salir Porque ya estamos En pláticas Con estudios En Guadalajara Wey Y mira Aquí wey En las capturas Siempre se dice grande Lo de Oscar Yo creo Porque está muy cagado Pero a ver Te lo lees tú ¿Qué fijas? Dice Salvador Adiós al papel ¿Y qué le responde Oscar? No para nada El papel será Para los verdaderos Coleccionistas Y como materiales De culto Porque recuerden Que esto es una secta Porque lo bueno Es que ellos Practican el desapego Pero a ver Continuamos Nunca pasará de moda La impresión tradicional Amado yo recuerdo Una vez haber escuchado En una de sus rants Del profesor Que había dicho Que el papel Ya estaba valiendo madre Además las reservas De papel en el mundo Son enormes Se lo dijo Zamed Imagínate la cantidad De papel Que se desperdiciará Que se desperdiciará A lo tonto Si de pronto Se empieza A imprimir Carmatrón No se utilizarán Es verdad Que poco a poco Se convertirá En un objeto De culto Y las reservas Serán más controladas Para proteger El medio ambiente Como los indios Decían Maté a un hermano Venado para comer Y tengo que honrarlo No desperdiciando nada Ahora sí que es Hasta caldo de hueso Así como allá No desperdiciar nada No Mikey ¿Qué más tienes? ¿Tarjeta? ¿No tienes ahorritos? ¿Dónde está la morralla? Lalo Hoy no te toca Para tu yakul Y luego el siguiente comentario De José dice Considera por favor Una estrategia De lanzamiento En formato webcomic Con enlace a Patreon Y mercadería Redbubble O al menos CBR Con opción De print on demand Si ya planeas Dar el salto A digital Por favor Te suplico Lo hagas bien No con cosas Como cómics En pdf Tomala cabrón O alguna Necedad Así Gracias ¿Y qué le responde Oscarito? No se podía quedar callado Obviamente No wey Porque la respuesta Es más larga Que el comentario Dice Publicaremos En nuestra plataforma Digital Quizá ustedes Como lectores Vean esas plataformas Adecuadas Y si lo son Pero para nosotros Los autores Luego nos quieren Dar un mínimo Porcentaje Solo por usar Sus plataformas Y el trabajo Artístico Es todavía más Complejo De lo que Muchos creen No es necedad Es estrategia Y ya estuvo suave De hacer que otros Se lleven La mejor parte Con nuestro trabajo Si lo estás diciendo Por el wey De Mercado Libre Es que tú No quisiste hacer Lo que te correspondía ¿Qué haces uno? Pues agarra Las oportunidades A huevo Oye Nosotros tenemos Un chingo De los cómics De la nueva era Luego se los pasamos Por una La nitna Se los pasamos Dice Y le responde José Si su postura Es inamovible Al menos Le suplico Que considere Tomar la ruta De instalar Una plataforma Wordpress Y una serie De plugins Que le permitan La venta De bienes digitales Potenciada Con alta En algún sistema Especializado De e-commerce Es rápido Económico Confiable Y usted retiene El control absoluto De su marca Y Oscarito Le responde Bueno En pdf Quedamos ¿Verdad? Y es que Mira Amado Nos estamos topando Con alguien Que si sabe De lo que está hablando Yo nada más Entendí De es rápido Y esta es su marca Exactamente Es alguien que sabe Y Oscarito No puede tomar Los buenos consejos Que le está dando Se tiene que poner Necio Como bien le dijeron Y es que Mira Amado Este tipo de personitas Que a pesar de que lo apoyan Quieren algo de calidad Quieren algo bueno Quieren algo que les convenga No solamente te está diciendo Que lo que estás haciendo No es venderles nada Sino dándoles prestado Tu cómic Sino que también Amado Podría ser una de las personas Que dijera ¿Sabes qué? Yo no te puedo apoyar así ¿Por qué? Porque pues lo que me estás dando No es lo que estás ofreciendo Y dice Beto Digital Es un arma de doble filo Según mi experiencia Pueden pasar muchas cosas Como que terminen El mercado libre Otra vez Por ejemplo Un cómic impreso Aunque lo alteren Mientras tengas los originales No hay problema Pero en uno digital Pueden hacer lo que les plazca Aunque tengas los originales Otra situación sería Descargan el ejemplar Aunque lo paguen Luego lo suben De manera libre Y salen con la frase No lo compres Mira aquí Lo puedes descargar gratis Lo que no sabes Beto Es que tampoco Te lo está dando Te lo está prestando Y ese comentario Es muy interesante Porque la respuesta De Oscarito Nos deja ver Ya más claramente Cuáles son las intenciones Y los planes Oscar dice No será descargable La piratería Nos atacará De igual manera Pero los usaremos Como promoción Y de eso se trata La evolución espiritual De los verdaderos lectores Si lo pagan Ah ok Solo eres evolucionado espiritual Y eres verdadero lector Si lo pagan Por fuera Por conseguir los más baratos Oh O sea de que Si lo pagas más barato No eres Ni verdadero lector Ni eres evolucionado espiritual ¿No? Y mucho menos Carmofón Hay a ellos Que con su pan Se lo coman No son verdaderos fans Pues no comprendieron El mensaje Si son verdaderos fans Lo harán con nosotros Porque saben lo que eso implica Más títulos Más contenido Y más productos Con respecto a los que no nos conocen Es un albur Y un riesgo Que debemos tomar Es como pescar Ay Oscar Es como pescar con una red Los que pesques Estarán contigo Si les gusta De igual manera Ay ya wey Ya pero bueno Aquí nos está dando Nos está diciendo Que no van a ser descargables Que bueno Por una parte está bien Porque pues si Obviamente Si son descargables Al rato Pues van a estar Por todos lados Pero también vamos a ver Que calidad va a tener Esa página Que yo lo dudo wey Cuando hemos visto Una página de calidad De estos bullies No olvídalo wey Y es que mira No es por nada Pero si alguien Lo compra más barato Si alguien lo compra En Mercado Libre Si alguien se lo pasa A un amigo Porque pues tú Lo tenías barro Desde mi punto de vista Les llegó el mensaje wey Ándale Buena Caifías Buena wey Porque esto Al no ser un simple cómic Al no ser algo Tan este Tan terrenal Pues lo importante Es que te llegue El mensaje Y que te llegue Como te llegue Exactamente amado Porque mira Si no tienes dinero Lo compartes ¿Cuál es el mensaje? Compartir wey Exactamente Porque muchas veces En las escuelas A los niños Que no A las personas Que no tienen Como que dinero Para los libros Incluso todos nosotros Hemos tenido copias De libros En la escuela Y muchas veces Está eso Como que Esa moral Por así decirlo De que wey Pues se vale Porque quiere aprender Se vale que lo piratee Porque quiere aprender Pues no aplicaría Igual para Carmatrón Al final de cuentas Amado Es lo que Oscar Siempre ha pregonado Que lo que él quiere Es que se Se reparte el mensaje Que le llegue A mucha más gente Wey Si ya suficientes personas Te lo compraron Al grado de que Se está repartiendo De manera gratuita Pues tú ya recibiste Tu pago Por tu trabajo De alguna manera A lo mejor Para muchos No puede sonar justo Pero Cuando para mí Suena justo De que se reparta De esa manera Es cuando Él lo que quería Era que su mensaje Llegara a más gente A gente de todas las edades A gente que jamás Se había escuchado De Carmatrón A gente que perdió La fe en Carmatrón Si su mensaje Se sigue repartiendo Entre la gente Pues entonces Hizo su trabajo Y lo hizo bien Pero resulta Que pues Si te llega El mensaje De esa manera No eres fan No eres fan Y no tienes money 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 Mira rapidito Aquí algo que dice Al final Además Los que compren Con nosotros Tendrán descuentos Y regalos Tanto virtuales Como físicos Wey Si Regalos Como la regla Que viene en el Comic de pelea De brujos Wey Que por ahí Me corrieron El dato De que no es gratis Hay una versión De pelea de brujos Que viene con regla Que te cuesta Creo que 20 pesos Más No mames Y según dice Que es de regalo Y está la versión De pelea de brujos Que viene sin regla Que cuesta lo mismo Y aparte Su porquería de regla Wey No es de plástico Es como que Pincho palina De los que apenas Haces una línea Y ya se aboyó La chingadera Si wey O sea Que también Estos weyes No te regalan Ni madres Luego vemos Que Vicente Pregunta Si Pero se podrá Imprimir Pérame tantito Condenado Porque mi profesor Dijo No Los imprimiremos Después nosotros Pues nos daríamos De patadas A nosotros mismos En nuestra editorial Tradicional Pero ustedes Tendrán la clave Donde siempre Encontrarán Sus propias Colecciones Siempre Y si no pago Un mes Pues ya se perdieron Tus propias colecciones Y además Colecciones de que wey De Nemesis Que hay dos De Karmatron Nueva Era Que hay veintidós Resulta que en su aplicación O en su página Vas a poder hacer Tu playlist De Karmatron Nueva Exactamente Pero mira Son bien huevones Y son bien tontos Según también Son un estudio De marketing wey En lugar de que De que les den Órale Lo quieres imprimir Va Órale Ahí te va el archivo O bueno Ponle tú que el archivo no Pero si lo quieres imprimir Va wey Imprímelo Se puede imprimir Porque me parece Que hay servicios Que te permiten Imprimir tus cómics Pero wey En lugar de que digan Va Imprímelo Cuando nosotros Lo imprimamos Va a traer cosas Que no traía el otro ¿A poco no Caifía? Si wey La neta Si es que Tiene que tener Algo amado Que te haga Comprarlo otra vez Como cuando Su maravillosísima Movida De cambiarle El color Al número uno Fue una movida Relativamente buena Bastante pendejo Cambiarle solamente El color Pero hizo que la gente Lo comprara dos veces Amado Y que no pensaran Eso para esto Está todavía más pendejo Eso O me hace pensar Que el profesor Se aventuró a contestar Todo de una manera Bastante tonta ¿Por qué amado? Porque de alguna manera Esa pregunta Era como un estudio De mercado No contestas Todo ese tipo de cosas Si tu proyecto Va a correr riesgo Desde un principio Si tu proyecto En realidad No está bien planteado Desde un principio O si sabes Lo que te va a caer Porque al final De cuentas Amado Le contestó A las personas No a las que lo apoyaban Sino con las que No estaba de acuerdo O sea Contestó Las preguntas Equivocadas Güey Güey Yo también a veces Caigo en eso Pero porque yo soy troll Güey Yo luego estoy aburrido Y busco con quien Pelearme Güey Pero este güey Está llevando un negocio Exactamente Amado La diferencia Entre NCK En estos momentos Y el estudio Es que nosotros No estamos vendiendo nada Güey No güey Nosotros somos unos trolls Y el amado Está aburrido Güey Yo estoy aburrido Pero este güey Debería de tener Una mejor atención Con la gente Que pues se está acercando A ver qué pedo Con su producto Exactamente güey Te digo Contestó las preguntas Equivocadas De la manera equivocada Porque cabrón Si desde ahorita Les estás diciendo Que tu proyecto En realidad No lo van a tener ¿Para qué lo compran? A huevo Exactamente Mejor se esperan A lo impreso Mejor me espero A lo impreso Hasta eso es pendejo ¿No? Pues sí güey Entonces más o menos Lo que quieres decir O bueno Lo que yo Este medio entendí O lo que yo haría Güey Sería Miren Ahorita no hay impresos Ahorita va a ser puro digital Pues se la voy a vender De la manera más chida ¿No? Lo quieren imprimir Va Va a tener para imprimir No van a tener el archivo Pero si gustan Lo pueden imprimir Y mientras tener Sus coleccioncitas Impresas A lo mejor hasta Les pongo unos armables O algo así ¿No? Hacerlos que lo compren Lo de ahorita Lo digital Y ya cuando en su momento Tenga tiempo para imprimir Bueno ¿Qué creen cabrones? Pues desde tal número Que solo salió digital Va a salir ahora impreso Pero va a tener Este pinche armable O va a tener Esta parte Una hoja más O una cosa más Que no tenían los otros Exactamente Y por eso lo tienen Que comprar ahorita Que ya lo tengo ¿No? Exactamente Tienes que aprender A ganártelos De las dos maneras Amado O tal vez Ni siquiera Haber avisado Desde ahorita Que también va a haber impreso ¿Sabes qué? Te estoy vendiendo El trabajo digital Me voy a alejar Un poquito del impreso ¿Por qué? Porque necesito asegurar Esto primero Estoy viendo Son dos negocios Diferentes Amado El impreso Y el digital Son dos diferentes Ocúpate Del que te va a dejar Primero Exacto Entonces No les digas Que va a haber un impreso ¿Por qué? Porque yo me espero Al impreso Chingue su madre Pues si no puedo Tener el digital Que ya lo pagué Me espero Al impreso Chingue su madre Entonces ¿Qué pasa Amado? Pagas el que Sabes que solo va a haber Desde mi punto de vista Hubiera dicho ¿Saben qué? Nada más va a ser digital Nada más pagas ese Wey Sin pedos Y después Y después ya cuando Te hayas acreditado Dices ¿Saben qué? Vas a Como tú dices Va a salir impreso Va a tener esto nuevo A lo mejor Les ponemos una página Ahí extra chiquita De esos como armables De cuaderno De la Sep Para sacar Sus transformables O alguna entrevista Con el profesor Algo así Wey Algo que les diga ¿Saben qué? Este vale la pena Volverlo a comprar O tres pinches páginas Como de bocetos ¿No? Es la edición especial Ahí vienen tres páginas Más con los dibujos Así bocetos Exactamente Algo que Que haga sentir Que el número Es lo suficientemente Especial Como para gastar Otra vez Y que lo necesitas tener Porque el digital No tenía esto Y que al final de cuentas Si lo estás vendiendo Como una edición Para coleccionista Algo nuevo Debe de tener Porque la palabra Coleccionista Te dice mucho Tiene un gran peso La palabra coleccionista Tiene un gran peso Amado Como para que les des Lo mismo Que según ellos Tenían en internet Totalmente de acuerdo Caifillas Y nos faltan Como dos comentarios Yo creo que Ya la vamos a dejar También para no hacerlo Tan largo Pues está muy cagado ¿No Caifillas? De que Algo que siempre Le tiró mierda Como los cómics digitales Que cagado Que el mundo O las situaciones Ahorita mundiales Lo colocan En la posición En de que Lo digital Es su única salvación Curiosamente Amado Después de tanto tiempo De haber negado Este tipo de ideas Para lo que es Cabum Estudio Y Editorial No lo sabe manejar Amado Después de tanto tiempo En el que se pudo Haber desintoxicado De todas las redes sociales Que como me caga Esa palabra Regresa sin saber Manejarse Amado Está llevando ¿Está llevando su proyecto Antes de que salga Lo está llevando A la chingada ¿Por qué? Porque pues así ¿Qué ganas vas a tener De comprarlo Si no es en realidad tuyo? Exactamente Si no es tuyo Y pues también Y pues también el profe Tentándole el agua A los camotes ¿No? Eso sí se le respeta Porque oigan Y si sale digital Así como que Haciendo circulitos En el piso Y pues muy cagado Güey Yo también pienso Lo mismo Ahorita que mencionas Eso de tanto tiempo Y no llega Este mejorado El güey Este güey Tanto tiempo Que ok No pudo dibujar Ok A lo mejor Tenía dolores muy fuertes Porque dice Que tenía dolores muy fuertes Yo me pregunto Te la pasaste acostado Si tú quieres Pero pues tu mente Tu imaginación Es imparable Güey No se le ocurrió Otra historia Güey O sea No se le ocurrió Una historia De tres tomos De tres cómics O sea Es decir Voy a hacer una historia Bien perrona Y que a lo mejor Con esa historia De solo tres tomos O de tres volúmenes Este Que pasara la historia O se reivindicara Que todos dijéramos Ah la madre La historia que hizo este güey Está chida Que te haga pensar Que ni siquiera Él fue capaz de escribirla ¿No güey? Porque sabes que hace pura mierda Exactamente Yo güey En su momento Antes de que saliera Nemesis Yo si decía Y ahí están las pruebas En los podcast Pues ojalá que me sorprenda Estaría chido Que me calle la boca Estaría padre Porque o sea Yo no los odio Yo estoy aquí Como espectador Nada más Estaría padre decir Ah la madre Ve lo que sacaron Estos güeyes Está chido Para variarle Que dijéramos Órale Está chido Pero no es así Güey Y es que mira Amado Después de tanto tiempo Tan solo con el Nada más con Oscar No vamos a hablar Del resto del equipo Ok Tan solo con Oscar Después de tanto tiempo Que te llegas a encariñar Con el güey De verdad esperas Que algo bueno le pase Que tenga una buena idea Amado Porque le agarras Ese como cariño Que dices Güey quiero respetarte Aunque sea tantito Aunque sea tantito Quiero respetarte Por favor Date a respetar Cabronía Es algo decente Dame una razón Para respetarte Por favor Mira Cariño ya te tengo Déjame respetarte Estoy bajando Todos mis estándares Y ni así Cabrón Mis estándares Están más abajo del suelo Güey Porque no haces Nada decente Pero mira Ya para terminar Porque vamos a estar Grabando esto Como por bloquecillos Este Tengo aquí una captura De Mark Englom Mark Englom Le responde a Oscar Pero ya no es sobre El tema de los cómics No tengo la captura De este tema Me faltó ponerla Porque luego es un desmadre Preparar los programas Pero la estarán viendo Aquí ustedes En la pantalla A lo que yo recuerdo Es de que con todo Este pedo De los social justice warriors De los social justicieros Y de la apropiación cultural Y de que a todo mundo Ya le muestra todo Quitaron a Speedy González Güey Ah si me enteré Güey Si te enteraste A ver cuéntame ¿Tú sabes un poco de ese pedo? La verdad supe que lo quitaron No me enteré bien Porque la neta me dio coraje Güey Como ¿Por qué quitas a Speedy González? Ok ok Mira te voy a ser sincero Speedy González nunca fue una de las caricaturas Que yo viera por gusto Ok Resultó que en mi En mi bella vida En la escuela Pues era de las cosas Que había en la mañana Y no había otra cosa Mejor que Speedy González Ajá Entonces cuando me entero Que lo quitan Dije ¿Por qué? ¿Por qué a la gente Hora de plano Le molesta todo Cuando te puedo asegurar Que a más de uno De esos pendejos Que dijo Hay que quitarlo Era lo único Que veía Güey Ah puede ser Puede ser Yo lo que entiendo Güey Es de que este Y bueno Bueno voy a mencionar esto Yo lo que entiendo Es de que lo quitan Porque pues en su mayoría Pues este Morritos chillones Morritos que son Este snowflakes Dicen que pues deja Muy mal parada A la figura Del mexicano Lo quitaron por eso Porque si recuerdas Speedy González Era como que bien activo Pero los demás ratoncitos Este Tenían como que muy sonso Se veían casi hasta Hasta pendejos ¿No? Y eran muy flojos Como muy dormilones Y de repente Esa imagen Es la que se tenía O la que se tiene Del mexicano En otros lugares Entonces Hay gente Que se quejó de esto Y que pues De Estela Warner O no sé Me parece que Estela Warner Decide eliminar A Speedy González Porque pues este Es como racismo Contra los mexicanos Solamente espero Amado Que el primero Que se haya quejado Haya sido un mexicano Porque si al mexicano No le molesta Como por qué putas Alguien que no es mexicano Va a venir a chingar Y quitarme a Speedy González Yo que si soy mexicano Exactamente cabrón Era lo que yo de chiquito Decía No mames Ese güey es mexicano Güey Y lo más cagado Es que No te enfocabas En los demás ratones Y era un chingón Y era un chingón Y lo más seguro Es que los primeros Que se hayan quejado Son pinches morritos Blancos Este maricones A los que todo Les duele güey Cuando al mexicano Como a Oscarito Nos quejamos De que hayan Quitado a Speedy González Pero mira No tengo la captura Pero estoy casi seguro Que Oscar pone algo así Como que quitaron A Speedy González O sea quejándose De que lo quitaron Porque Speedy Siempre le ganaba A los gringos Si nunca lo hemos leído En NSK Pero yo creo que Tal vez en algún momento Lo leamos Igual ustedes si quieren Una lectura del PDF De los servicios Que ofrece Kabuma Studio Pues este Háganoslo saber En los comentarios Y en el chat Yo creo que lo más seguro Es que sí Porque pues este es como Un must ¿No? Nunca lo hemos leído Y pues yo creo que Próximamente Lo voy a estar leyendo Con Caifillas Porque también O sea A pesar de ser Simplemente un PDF Informativo Sobre todo Los servicios Que ellos ofrecen Pues está cagadísimo Y está súper maquillado Todo lo que supuestamente Han hecho Entonces si lo quieren ver Pues por ahí comenten Y estos son De los primeros modelos Que hicimos Para las playeras De no creo en Karmatron De NSK Son nada más Bocetos rápidos Son bocetos rápidos Pero pues bueno La idea era Que esta fuera así Como que pues la oficial Pues el logo NSK Hashtag Kiribilla Y todo eso Como que la oficial Oficial del canal Luego tenemos otra Teníamos más Aquí solo encontré tres Pero pues este Con el paso del tiempo Y luego con lo que pasó Con mis computadoras Y todo eso Pues nada más Las que se quedaron En la nube Esta es de mis favoritas Y si me gustaría Y si me gustaría que saliera Como les digo Alguien quisiera hacer Serigrafía Porque creemos Que serían De mucha mejor calidad Serigrafía En lugar de vinil O en lugar de sublimado Algo así Entonces Serigrafía sobre algodón Si hay alguien Que lo haga Y que quiera Y que quiera pues no sé Como asociarse Con Caifas y Amado Para hacer las playeras Oficiales Y aparte si tiene Otros diseños adelante Pues nosotros encantados Estaría muy chingón Que salieran Y ya si de repente La gente quiere hacer Sus compras Y le gustaría tener De este tipo de playeras O también de malcreados Se podrían comprar ahí Siendo las playeras Oficiales ¿No? Como el bonito modelo Prohibido Dejar de soñar ¿No? Él tenía otro modelo Donde estaba sacando Unos rayos de los ojos Pero pues ya no lo encontré Este es como el más básico Y también estaría chingón Que tuviera algo en la espalda Algo así como Pues un yin yang tachado No sé Algo así Y este es otro Que pues es este Ja ja Muy aesthetic Que pues es el clásico Oscarito Derritiéndose Por la sugar ¿No? Y pues son cosas Que nunca salieron Y son cosas Que todavía tengo aquí guardadas Y pues parte del filler Y parte de los tapes Y del relleno De NCK Y como tú dices Es algo que marca tu vida Porque por ejemplo Yo ahorita que estaba Viendo todos los proyectos Y así Yo me acuerdo que O sea yo me acuerdo Que mi tía me decía Como vamos a ver Los Muppets Babies Y me acuerdo que era Una cajota Y era un discote Era como Creo que no era un cassette Ya ¿No? Pero era así Una discote Y me lo ponía Y yo era la más feliz Porque O sea veía Todos los capítulos Y era algo Muy muy padre Y también varias cosas Que yo alcancé a ver Y todo De verdad fue algo Que marcó mi infancia Y fue algo que Que pues que transmite También como ese sentimiento Y me gustó mucho Conocer a los que estaban Detrás Detrás de todo esto Así que Muchas gracias Y fíjate Perdón ¿Qué estás diciendo esto? Precisamente Ahorita Estás platicando Con uno de los que Dibujaba a los Muppets Babies O sea Pero eso es totalmente falso Esta chica Obviamente Está hablando Del programa De la serie animada Los Muppets Babies Y este güey Lo único que hizo Fue hacer unos cómics Que solamente salieron En México Ilustró cómics De los Muppets Babies Que solo salieron Para la República Mexicana Pero este güey No podía La rocola del tío Guacho No podía dejar pasar La oportunidad De sobresalir Y de echar La misma mentira Que hecha Cuando dice Que este güey Trabajó directamente Con Akira Toriyama Cuando no es cierto Este cabrón No tuvo nada que ver Con la serie animada Muppets Baby Es muy diferente Haber trabajado Para la serie Los Muppets Baby Que es de lo que Está hablando Esta chica A haber hecho Unos cómics Unos cuantos números Para cómics Solo mexicanos Sí, yo lo sé Yo lo vi También También con los Simpsons Y con los Picapiedra Yo las alcancé a ver Con Tommy Y les aseguro Que lo más probable Es que esta chica Piense Que estos güeyes Trabajaron Para lo que ella vio A lo mejor En su vida Esta chica Ha visto un cómic De Bongo Comics De los Simpsons Y ella piensa Que estos güeyes Trabajaron Para la serie animada Los Simpsons Y tan fácil Que es Y si son artistas De cómics Y supuestamente Tanto aman A su medio Aclarar Somos O fuimos Los dibujantes De los Simpsons O de Muppets Baby Que solo salió En México En Editorial Vido No sé dónde salió Pero de los cómics La ilustración La ilustración Que estuvieron viendo A lo largo De este podcast Corrió a cargo Del Doctor Apocalipsis Muchísimas gracias Doctor Apocalipsis Está poca madre Nos gustó mucho Y te mandamos Un abrazo Homie Y por favor Entonces pues Quédense Porque ahorita Lo vamos a estrenar Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo